De Política y Actualidad con nuestros columnistas en esta mañana de domingo. Ya los vamos a presentar, pero antes vamos a ir al Palacio de la Moneda porque se esperaba, son las 11 de la mañana con un minuto y se esperaba para esta hora el informe del Ministerio de Salud, la mesa que preside cada mañana el Ministro Enrique París. Diego Quezada nos cuenta, al parecer hay un retraso en esto, Diego. Buenos días, Iván. Buenos días. Destaca en el Palacio de la Moneda el Ministro de Salud, Enrique París. Pero se esperaba para las 11 de la mañana un leve retraso en este habitual reporte por parte del Ministerio de Salud respecto a la pandemia del coronavirus en nuestro país. Entendemos que va a ser ya dentro de los próximos minutos este reporte que se hace acá en la sede de gobierno con un antecedente, el último informe epidemiológico que da cuenta entonces de 250.000 casos totales de COVID-19 confirmados o probables de esta enfermedad en nuestro país en lo que va de la pandemia y también esta cifra de más de 7.000 fallecidos, tanto confirmados como probables a raíz de la pandemia. Es por eso que estamos atentos a este reporte, a este balance que entregará la Autoridad Sanitaria dentro de los próximos instantes y también a otras actividades que se van a desarrollar acá en el Palacio de la Moneda. El pasado mediodía se espera una comparecencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a distintos ministros para la promulgación de la ley que da cuenta entonces de este ingreso familiar de emergencia 2.0 que se aprobó hace algunos días en el Congreso, que da cuenta entonces del aumento en los montos y también de la cobertura de este beneficio para las personas que se han visto más perjudicadas a raíz de las consecuencias y efectos económicos y sociales que ha tenido la pandemia del coronavirus en nuestro país. Eso será pasado el mediodía acá en la sede de gobierno dentro de los próximos minutos. Entendemos que será este reporte sanitario, este balance que entrega día a día el gobierno en la voz de las autoridades del Ministerio de Salud, dando cuenta entonces de los datos, las cifras y las estrategias utilizadas para enfrentar el COVID-19 en nuestro país. Muy bien, Diego Quezada en el Palacio de la Moneda, harta actividad ahí en la Casa de Gobierno entonces con el informe del Ministerio de Salud y también con la promulgación del ingreso familiar de emergencia sin gente de la oposición. Pati Pollitzer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Kike Mujica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Marcela Cubillos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué es lo más importante de la semana para ti, Patricia Pollitzer, para que comencemos nuestra conversación de hoy? Yo creo que es la exitosa primera semana del ministro Enrique París, que reemplazó al ministro Mañalich, que culminó con este sinceramiento dramático de más de 7.000 muertos por coronavirus y la verdad es que es una cifra bastante escalofriante que prácticamente duplicó la cifra que conocíamos y nos convirtió en uno de los 10 países con más muertos por millón de habitantes. Creo que eso es lo más importante y quizás podríamos agregarle sin duda la aprobación del ingreso familiar de emergencia que fue afortunadamente mejorado en el Senado. Marcela Cubillos, ¿qué es lo más importante para ti esta semana? A mí me pareció muy importante esta semana la señal que dio el Senado de respeto al Estado de Derecho y a sus atribuciones, que incluso con senadores y con el voto de senadores como Carolina Goych, Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro, decidieron, conforme a derecho, que no tienen iniciativa parlamentaria en el proyecto de Pornatal. Eso en oposición al populismo judicial que se dio en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que invaden con un fallo insólito, la verdad, atribuciones que son del Congreso. Y el Estado de Derecho importa y cumplir y no cumplir la Constitución no es un tema de forma, sino un tema de fondo. Vamos agregando temas a esta pauta de esta semana. Quique Mujica, para ti lo más importante. Yo voy a ser un poquito majadero, pero para mí lo más importante sigue siendo la nueva estrategia trazabilidad, que yo he venido insistiendo con eso, porque está en directa relación con el éxito de esto, y la palabra es poco sexy, el tema es poco político, pero en el fondo hemos sabido que ya hay 500 personas que están siguiendo a los contactos. Para hacer la corta, la trazabilidad significa cuando hay un contagiado, se identifica el contagiado y se identifican sus contactos. En Chile se están identificando más o menos tres contactos por contagiado. En Australia fueron 64, en Corea 52. A una trazabilidad mucho más profunda. En más adelante había un 4% solamente que no había trazado. Y aquí, para hacerse una idea, aquí logramos la traza, supongo, en el San George, en el colegio, que se fueron todos aislados, se fueron al colegio, y en los cruceros en el sur, que también esas personas podían decir, estuve con este, con este. Pero cuando la gente va a la vega masivamente, un contagiado lo detecta y dice, ¿con quién estuviste? Estuvo con 100 personas. Claro. Y si se subió una micro es mucho más. Claro. Entonces, al final, si no se logra esa trazabilidad, estamos muy complicados. Los chinos, parte un ejemplo, los chinos agarran el mercado donde pillan el bicho, y lo que hacen es cerrar el mercado, y todos los que están en el mercado se van a aislarse. Pero aquí es más difícil hacerlo. Es más complicado, Pati. Sí. Sí. Respecto a eso, yo señalé que mi tema más importante era la primera semana del ministro Mañali. Perdón. París. París. Ok. Dijémoslo así. Ya, olvidemos. Un lapsus. Y creo que se ha puesto mucho énfasis en su nueva forma de comunicar, de dialogar, pero lo concreto y por lo cual se va a medir la eficiencia o no del ministro París, tiene que ver con la ejecución, tanto de hacer efectiva las cuarentenas, como lo que dice, que es fundamental lo que dice el Quique, la trazabilidad. Y en ese sentido, lo que yo pude reportear es que esta primera semana no solo fue un cambio en la trazabilidad, sino que hubo acciones concretas para que lleguen recursos, dinero, protocolos, apoyo. O sea, no fue puro cambio de tono, digamos. No fue puro cambio de tono, sino que hubo todo un trabajo específico hacia la atención primaria de salud, que es la primera línea precisamente para la trazabilidad que señala el Quique. Lo que sí temo es que el número de trazadores, como se llaman, son 500 personas. En Nueva York había 17.000. O sea, no estaríamos quedando cortos. En Merkel se puso una meta, esto fue en mayo, en mayo, el 5 de mayo este era tema en el mundo, o sea, hace un mes y algo atrás. Estaban todos fijándose en la trazabilidad. Aquí me dicen algunos expertos y se llamaban 19.000 trazadores. Porque en lo que hacían en Nueva York, iban a sus casas muchas veces, y no solamente lo llaman por teléfono. Porque sabemos que hay gente que ha salido 5 veces han sido detenidos por coronavirus. Ahora las penas van a ser más altas y eso, me imagino, uno, las penas son más altas y dos, que llegue el ingreso del IFE luego. Porque si la gente no va a tener que salir a buscar plata para alimentarse. Por eso que la acción de que esté llegando recursos y apoyo a la atención primaria de salud es fundamental precisamente para que haya más gente y haya más posibilidades de hacer esa trazabilidad. Ya, pero se está quedando corto, Marcela. Sí, pero también aquí se dio la cifra de 7.000 fallecidos por COVID. Y eso no es exactamente así. Porque aquí estamos ahora incorporando todos aquellos que podrían ser probables fallecidos por COVID. Por lo tanto, se está contabilizando gente que no tiene los exámenes confirmados. O sea, son gente que no tiene el PCR confirmado. Yo no hablaría, Marcela, de probables. No, está bien. Pero lo único que estoy hablando es que tampoco se puede hablar así de categórico de que son 7.000 fallecidos. Porque nadie los está dando por así seguro. Ahora, independiente de eso... Es decir, tienen todos los síntomas, pero no tienen PCR. Es decir, son casos de COVID. España también los separa. A mí me parece bien, me parece bien si las cifras vamos a entregar todos adentro, si eso conduce a que haya más conciencia y más autocuidado, perfecto. Y entre esa habilidad se está aumentando y por supuesto que siempre se puede hacer mucho más y se están haciendo todos los esfuerzos por hacer. Ahora, yo sí creo, y creo que aquí es importante destacar unos aspectos de la estrategia que ha tomado el gobierno desde el inicio que ha sido bien importante, porque siempre es más fácil ponerse en aquellas cosas que han sido insuficientes, que no han funcionado. Chile no tiene el sistema de salud de Inglaterra, no tiene el sistema de salud de Nueva Zelandia. Por lo tanto, yo creo que las decisiones que se tomaron al inicio de un estado de catástrofe, por ejemplo, que permitió actuar desde el inicio con una red unificada de salud pública y privada, completamente acertada. Creo que el aumento y multiplicación de camas críticas ha sido fundamental. Si no con el sistema de salud uno de nosotros tradicional, con este nivel de contagio y con una enfermedad que no tiene cura, que no tiene vacuna, habría colapsado hace mucho rato. Ahora, creo que hay que ser draconiano con las medidas. Algunos dicen que esto va a perjudicar a los pobres, pero esto es como... A ver, yo creo que la gente no se va a quedar en la casa porque sí. O sea, si la gente tiene que comer, va a salir igual. Y la gente tiene que comer y hay gente que no tiene que comer y sale igual. Entonces, al final, no digo que en el fondo es como si los impuestos se dejaran al libre albedrío de cada uno. No sé cuántos pagarían impuestos, yo creo que poco. Entonces, hay que tener alguna normativa que haga más rígido la salida. Ahora, insisto que el IFE tiene que llegar luego. Hoy día, la firma del IFE no sé cuánto semana hay que distribuirlo. Se entiende que se va a repartir a fines de este mes, digamos. Ya. O sea, que el pago debería ser a fines de este mes. Es plata constante y sonante para que la gente no tenga que salir a trabajar. Si la cuestión es que no salga a trabajar, porque tienen que movilizar en micro, en metros. Las micro, precisamente, no son un lugar donde van dos personas alejadas de un metro, sino que más bien van todos juntos. Entonces, está difícil el control. Yo creo que el aumentar la eficiencia de la cuarentena es fundamental. De hecho, ayer, el Instituto de Ingeniería de la Universidad de Chile de Sistemas Complejos entregó su último informe sobre movilidad. Y la verdad es que en las cuatro semanas de cuarentena esto no ha variado absolutamente nada. Ni siquiera llegamos al 40% de reducción de la movilidad. Por lo tanto, es fundamental. Primero, a mi juicio, sin duda, que el IFE llegue ya mismo a la mayor cantidad de gente posible. Pero eso no basta, creo yo. Creo que hay otros factores que tenemos que detectar por qué la gente está saliendo. Hay trabajadores, por ejemplo, que están saliendo porque sus empresarios los llaman a trabajar. Porque no siendo empresas de primera necesidad, siguen funcionando. Es decir, hay muchos... ¿Pero cómo pueden seguir funcionando? Porque cambiaron la... Algunos cambiaron... Dicen que cambiaron el giro de la empresa. Yo creo que también hay diversos... Pero yo creo que vincular también... Yo entiendo que hay gente que tiene necesidad y no está cumpliendo las cuarentenas, pero yo creo que también vincular el que nosotros, como chilenos, no cumplimos las cuarentenas, solo la social, es desconocer un rasgo que hace rato estamos viendo, que nos da lo mismo la autoridad. O sea, cuando uno veía el año pasado que no se cumplía el toque de Ikea, en circunstancias que uno se acuerda años atrás y nadie se atrevía a no cumplir el toque de Ikea. Entonces, yo creo que también hay algo en el chileno que no está cumpliendo muchas normas de autoridad, de autocuidado, de responsabilidad. Un dato. En el 2020, lo que va corriendo, que hemos tenido prácticamente coronavirus, buen dato, ha habido 108 funerales de narcos. ¿108? En mayo, solo en mayo, con todo esto, 36. Que obligan a 6.000 carabineros a estar desplegados, eso lo encuentro insólito. No sé cómo, se escoltan esos funerales y se permiten. Son funerales donde asiste mucha gente, estábamos viendo las noticias antes en la granja, fuera de Ila... Pero ahora está habiendo detenidos, está habiendo formalizados por eso. Pero recién, recién. Entre mayo del 2019 y mayo del 2020, fueron 383 funerales. Increíble. ¿Sabes qué? Son narcos funerales, se conocen, se programan. Se escoltan. Y se escoltan, como tú dices. Oye, con una ley parada, porque hay una ley, uno entiende que las comisiones de salud estén muy ocupadas y la trascienda en el Congreso, pero en seguridad pública hay una ley que aumenta las sanciones a la distribución, mal uso por gente no autorizada de los fuegos artificiales. Todas esas leyes que van dirigidas al narco y están paradas en el Congreso. A ver, pero ¿sabes qué? Más allá del narco, que es un tema fundamental, es esta falta, como decía Marcela, esta falta de respeto a la autoridad. Y eso está ligado a que se le perdió la confianza y el respeto a la autoridad. Y yo creo que, a diferencia, no a diferencia, pero agregando a lo que decía Marcela al comienzo sobre la ley del postnatal, que tú aplaudías que el Congreso la haya decretado... Inadmisible. Inadmisible. La verdad es que, si bien yo creo que era inadmisible, a mi juicio el fondo de ese proyecto, que es el postnatal de emergencia para entre 10 y 15 mil familias que hoy día tienen niños de seis, guaguitas de seis meses, cuyos padres están con una tremenda angustia que se suma a toda la angustia que estamos viviendo todos, porque, teóricamente, tendrían que empezar a trabajar. Entonces, lo que creo es que esta pérdida de autoridad y de confianza en la autoridad tiene que ver con que la autoridad no se hace cargo de los temas de fondo. No se hace cargo el gobierno, en este caso, del postnatal, no se hace cargo carabineros escoltando a los narcotraficantes en su entierro. Entonces, creo que ahí hay que mirar el problema de fondo, más allá de la mera forma. Yo tengo otro problema de fondo para no centrarme en las cosas en las que puedo tener diferencia, porque es cierto, y creo que la señal importante fue que una ley inconstitucional se para, independiente que veamos y discutamos de qué manera se soluciona el problema de esas madres para poder ir a trabajar. Yo creo que hay un problema de fondo hoy día que es el populismo. Y el populismo yo creo que es un engaño gigantesco a la gente, porque el populista en el fondo lo que hace es ofrecer soluciones simples a problemas complejos, sabiendo que esa solución no va a hacer ni arreglar el problema. Por lo tanto, es un engaño a la gente en beneficio del propio político populista. Y eso ha ido trayendo también cada vez más desconfianza y un tema de poca confianza en las instituciones. Yo creo que el populismo lo hemos visto en parlamentario y desgraciadamente quise citar el caso de la Corte de Apelaciones de Antofagasta porque también lo estamos viendo en los jueces. Los jueces tampoco pueden invadir atribuciones. O sea, dijeron, ellos son un fallo y tienen una verdadera columna de opinión en el fallo de retiro de pensiones. En que en el fondo ellos dicen, nos parece injusta la ley de pensiones, por lo tanto, no aplicamos la ley. Si ellos se tendrían que hacer elegir parlamentarios si no les gusta la ley. Pero no pueden fallar como si fueran un columna de opinión. No hay que descartarlo. Marcela, yo creo que una vez más el tema de los jueces, tú tienes razón en que ellos no están para modificar la ley, pero cuando son cientos de reclamos que llegan por una misma ley, uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo los jueces tienen que esperar que se cambie la ley? Es decir, nuevamente... Pero es que si no, Patricia, pero se acaba el Estado de Derecho. No, 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 está bien. Si los tribunales van a legislar. No, estoy de acuerdo contigo. Ya veremos qué pasa en la Corte Suprema. Lo que digo es que el problema de fondo aquí es una vez más el problema de las pensiones. Si yo tengo 70 años, recibo una pensión de 150 y tengo que seguir pagando un dividendo, lo único que quiero es que por favor me devuelvan mi plata, que además me han dicho durante 40 años que esa plata es mía, que el ahorro individual, que todo depende de mí. Bueno, yo ahora quiero que por favor me den la plata para poder pagar la casa y quedarme por lo menos con una vivienda segura. ¿Qué es el caso de la señora Antofagasta que cotizó 18 años, Marcela? Así es. En el fondo aquí, más allá del tema de fondo, que se puede discutir donde tiene que corresponder que se discuta, que es en el Congreso. Ya hay muchos proyectos de ley. Pero el Congreso, el problema es la falta de autoridad del Congreso. Pero hay proyectos presentados al respecto. Hay proyectos presentados. Ahora, yo considero que cuando a una persona se le dice la única solución que tú tienes ante una emergencia hoy día, social y económica, es retirar y gastarte la plata que tienes para el futuro, para tu pensión, ese es un fracaso al Estado. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es llegar con las ayudas para que esa persona no tenga que gastarse su único ahorro que tiene para las pensiones. Por lo tanto, el problema es otro de cómo solucionar de manera eficiente llegar con las ayudas. Ahora, es el problema de fondo que se discute en el Congreso. Yo creo que lo preocupante como país es cuando las autoridades deciden ellas por sí mismas qué atribuciones tienen y cuáles no. O sea, a los jueces no les gusta la ley, no aplican la ley. A los parlamentarios no les gusta la Constitución, se la asaltan. ¿Qué señal se le da al ciudadano de a pie? Si el ciudadano de a pie está obligado a cumplir la Constitución, la ley, ¿esa es la clave de un Estado de Derecho? Yo estoy 100% de acuerdo que esa es la clave del Estado de Derecho y creo que ante esta falta de autoridad y de respeto a nuestras autoridades y a nuestras leyes, es cada vez más evidente la necesidad de una nueva Constitución y de una nueva mirada a cómo creamos reglas del juego que todos respetemos, que todos estemos de acuerdo para cumplir eficientemente con el Estado de Derecho. En eso, Pati, perdón, en eso Jaime Quintana lo dijo ayer en la entrevista cuando le preguntan por qué votó contra los proyectos institucionales cuando debería ser alineado con la oposición, dice él ¿cómo yo voy a pedir respeto para la nueva Constitución si no respetan esta? Entonces, el incentivo a no respetar las futuras Constituciones si no se respeta esta, es altísimo. Oye, la sesión era increíble, yo vi la sesión del Congreso y había parlamentarios, senadores que estaban mucho más preocupados de que se cumpliera el reglamento del Senado que la Constitución pero con un celo cumpliendo el reglamento, cómo se votaba y cómo no se votaba y en relación a la nueva Constitución, y ahí tengo una pregunta, Patricia porque en el fondo, en esa nueva Constitución queremos que los parlamentarios tengan iniciativas en materia de gasto público porque al final esa es la razón por la que es constitucional porque los parlamentarios no pueden presentar proyectos que tengan gasto público porque es una regla histórica que la tiene que tener el Ejecutivo entonces aquí cuando dicen que hay que cambiar la Constitución bueno, sería bien importante saber si en esa nueva Constitución están pensando darle a los parlamentarios iniciativas de gasto público porque eso sí que ya creo yo que va a ser bastante grave para Chile A ver, yo confío bastante en el pueblo de Chile, digamos y por lo tanto creo que en una nueva Constitución no va a ser una Constitución loca entre otras cosas porque está definido que las normas se aprueban por dos tercios de los constituyentes por lo tanto me cuesta imaginar que alguien vaya a decir cualquiera puede decidir cuánto y cómo y en qué se gasta es decir, obviamente eso a mi juicio es una caricatura que no se sustenta ¿Va a seguir siendo inconstitucional esto? No, no va a seguir siendo inconstitucional vamos a tener reglas del juego incluyendo que el gasto público está en manos del Ejecutivo pero vamos a cambiar muchas otras cosas para que el Parlamento tenga más poder que hoy día prácticamente tiene muy poco hay un presidencialismo extremo que nos lleva a muchos problemas pero sobre todo creo que una autoridad que merezca respeto es una autoridad que se hace cargo de los problemas de los ciudadanos y basta ver otros países donde esto ocurre y aquí hemos ido caminando a saltarnos las leyes y dejar de lado los problemas de la ciudadanía Yo soy más pesimista al respecto porque creo que hay una crisis de autoridad muy extendida en diversos ámbitos por la crisis de las instituciones también y que yo creo que es un poquito voluntarista pensar que eso se va a superar con la nueva constitución puede ser que sí, no creo puede ser que ayude, no sé o sea, me abro esas posibilidades, no me cierro pero lo que voy es que uno está viendo esto desde los narcos funerales, el Instituto Nacional un berrinche constante de la ciudadanía entonces al final yo creo que hay que encauzar eso porque son demandas legítimas hay que encauzarlo de alguna manera institucional, democrática para que esto fluya y volvamos a ser un país más o menos yo lo veo difícil, un país unido también puede ser una consecuencia de lo que algunos describen como el desapego o la distancia que hay entre la elite y la gente Bloomberg lo puso de manera bien dramática esta semana y quiero citarle a la Marcela la columna de Daniel Matamala de hoy en la tercera porque en relación con una carta que se publicó esta semana de apoyo a Jaime Amanelich firmada por ex ministro y ex subsecretario la Marcela fue parte de las personas que lo firmó y Matamala dice hoy día se refiere a esta carta diciendo es un crudo autorretrato de la frivolidad de una clase dirigente que en esta encrucijada dramática se refiere a la cantidad de muertos por el COVID-19 elige mirarse el ombligo Marcela primero yo creo que la columna de Matamala es un crudo autorretrato de cinismo en realidad porque uno lee esa columna y no sé, si uno tuviera conocimientos de psiquiatría o otra cosa yo creo que es un autorretrato muy claro de él y de su manera de pensar pero más allá de eso yo creo que ya ahora la superioridad moral para decidir qué se puede escribir y qué no se puede escribir qué se puede apoyar y qué no se puede apoyar en esa carta y en la columna además que escribí y lo digo con total responsabilidad al ministro Mañalich se le estaba persiguiendo desde mucho antes que se iniciara esta pandemia en octubre del año pasado en una marcha por la salud ya dirigentes del colegio médico pedían su renuncia a Mañalich cada vez que ya iba a un hospital desde el año pasado lo recibían con funas o con violencia por lo tanto sí, lo digo, lo dije en la carta lo dije en la columna y lo vuelvo a decir acá la izquierda le tenía puesto el ojo desde mucho antes de que partiera la pandemia y el coronavirus y creo que eso en justicia había que decirlo y bueno, yo creo que siempre que nosotros podamos destacar la parte que fueron exitosa en su gestión creo que es importante pero sí también dejar muy claro que la izquierda lo estaba persiguiendo desde mucho antes que iniciara su combate al coronavirus ahora eso nos quita que se haga una rendición de cuenta más o menos objetiva del desempeño del ministro Mañalich aquí yo creo que se ha centrado mucho en la persona y que está bien que sus amigos lo defiendan es obvio que su sector político lo defienda es obvio pero hay que ver analizar la gestión y la gestión ver porque no es una cuestión de ser general después de la batalla ni ir por la ponzoña sino que más bien es una cuestión de gestión pública bueno, claro de eficiencia y aquí hay se cometieron errores que hay que asumirlo y ahora tratar de 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 adelantarse a los problemas o sea el rebote la segunda ola es un hecho en todo el mundo entonces tenemos que estar preparados para eso llegamos siento que llegamos con un delay a las medidas en relación con lo que iba al mundo o sea y teniendo siempre dijimos que el hemisferio norte era el mejor era el mejor espejo para no hacerlo mal y hacerlo bien y eso no pasó oye pero Kike igual usando el mismo término tú llegar con un delay a las medidas sanitarias por Dios que llegamos con una mochila a las medidas económicas porque veníamos de 5 meses de violencia o sea por lo tanto Chile parte en marzo con una tremenda desventaja en relación a otros países que solo la pandemia le estaba produciendo costo económico nosotros veníamos de destrucción de empleo destrucción de emprendimiento nos pilló efectivamente con una mochila muy grande a ver dos cosas la primera del tema anterior de la iniciativa de ley de que no sea solo el ejecutivo me acaba de escribir un economista y creo que es importante entrar a un proceso constitucional con la mente abierta que señala que en Francia por ejemplo los parlamentarios si tienen iniciativa de ley que implique gasto pero si tienen esa propuesta tienen que decir como se financia eso para cerrar ese capítulo eso es un ejemplo de otro orden constitucional sobre todo para decir que ojalá entremos yo creo que es importante entrar sin prejuicios a un debate de las nuevas normas con las nuevas reglas del juego ahora respecto a Mañalich la verdad es que es evidente que el ministro Mañalich no salió del ministerio por ninguna acción de la izquierda salió porque su estrategia fue un fracaso un rotundo fracaso y él mismo lo reconoció cuando dijo que todas las proyecciones que él había en las que él había confiado se cayeron como un castillo de naipes ahora yo tengo el máximo respeto por el ministro Mañalich como médico es un excelente médico también creo que hizo una gran gestión en el tema hospitalario de camas críticas de ventiladores mecánicos pero eso es una parte y cuando uno mira la gestión en un tema tan grave como es esta pandemia donde ya tenemos más de 7 mil muertos creo que su gestión no puede evaluarse en la primera pregunta como cuando uno da una prueba si en la primera pregunta le va a regio pero en las 4 siguientes le va mal no sabe como contestarla la verdad es que le ponen un rojo se saca un 2 igual se saca un 2 igual y creo que eso es exactamente lo que le pasó al ministro Mañalich su estrategia fracasó y lo grave es que desde el primer momento frente a la estrategia del ministro habían voces proponiendo otra estrategia en el propio comité de expertos del gobierno lo curioso acá ha sido que se critica la estrategia pero no se ha planteado una estrategia muy distinta yo sé que va a venir ahora espacio público y que cuando se habló de hibernación ellos mismos dijeron que era una manera más creativa llamarle a las cuarentenas totales por lo tanto aquí se critica la estrategia pero la verdad que no se pone sobre la mesa ninguna estrategia a la que está siguiendo sino más bien que se cumpla que se cumpla la estrategia y lo que sí lo que dice el Quique es que se aumente mucho más la trazabilidad pero ya estaba la atención primaria emitida ya estábamos con cuarentenas totales ya se han multiplicado las camas ya se ha hecho una red única de salud pública y privada no se ha planteado nada muy diferente pero se llega más tardío y claro insisto no puedes dejar después la batalla pero están ciertas cosas como decir la cuarentena fue en el momento pertinente o no o sea que la cuarentena fue efectiva o no o sea que estemos hace una semana fue prácticamente el fin de semana pasado fue cuando se dijeron ya se acabó no salgan más o sea recién el fin de semana pasado después de 20.000 fiestas que ha habido de todo recién el fin de semana pasado la gente le dice que usted para ahí el cumplimiento de la cuarentena es responsabilidad y el Ministerio de Salud pero la falta de una comunicación efectiva ¿dónde están las campañas de la autoridad del gobierno frente a esta pandemia? yo recuerdo la campaña para evitar que el cólera llegara a nuestro país que fue exitosísima estábamos repletos de afiches de 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 spot en la televisión nadie comía lechuga nadie comía lechuga ahora yo no sé si la entrega yo creo que la mejor campaña la entrega diaria de estas cifras brutales o sea yo creo que si las personas frente a la entrega de cifras brutales de fallecidos de contagiados no se quedan en las casas pero el cumplimiento de la cuarentena en algún minuto pasó a ser responsabilidad del Ministerio de Salud no es así claro que hay un problema yo creo que hay un problema con la comunicación porque y eso pasa en todas partes pero el mensaje efectivo o sea desde el lenguaje crea realidad ya que se llaman residencias sanitarias yo encuentro que ya como que tú decís voy o no voy hay mucha gente porque creen la gente yo he escuchado los materiales he visto los materiales la gente cree que se puede enfermar ahí porque se va a rodear de gente enferma no voy a inventar el nombre acá pero digo eso por ejemplo cuando se hablaba de los PCR el número de contagiados eso no se entiende nada 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 y faltaba ¿dónde está la campaña de lávate las manos una cada hora ¿dónde está la campaña de no salir nunca sin mascarilla? ¿dónde está el distanciamiento social real? yo creo que hay que hacer una campaña muy didáctica y segmentada a distintos públicos que tienen distintas razones para saltarse la cuarentena pero quisiera volver a esto ¿y vale la pena hacerlo todavía? yo creo que sí estamos recién no hemos podido pararla necesitamos pararla la campaña es urgente lo peor del invierno en todo el mundo ha venido un rebote en Alemania de nuevo viene un rebote la tasa infectada de 1,8 está abajo del 1 hay que estar abajo del 1 pero yo quisiera ir todo lo que se puede informar de beneficios sociales porque yo creo que también hoy día uno se da cuenta que mucha gente no lo sabe o sea se han hecho muchos proyectos de ley hay muchos programas y la gente todavía no sabe para cuál programa califica para qué ayuda califica y yo creo que en eso también se puede de otra campaña que falta sin duda yo quería hablar un poco lo que decía Marcela de dónde están las estrategias alternativas a las que se ha llevado a cabo bueno yo mencionaba el comité de expertos del gobierno que desde el primer momento no estuvo ni con el contagio de rebaño que efectivamente no se puso nunca en práctica pero tampoco con el aplanamiento de la curva que fue lo que se puso en práctica sino con el contener el contagio aumentando el testeo y cortar la transmisión cuando estábamos en esa para el virus cuando estábamos en esa famosa meseta en ese momento había que cortar el contagio antes que pasara al sector poniente saliera del sector oriente y pasara el contagio al sector poniente de la capital donde esto se desató y eso fue propuesto en su momento por el comité de expertos del propio gobierno y ahí hubo un cierto entusiasmo del gobierno que bueno finalmente resultó falaz yo creo que también hay cosas que son importantes y que ojalá hay problemas que estaban invisibles en Chile y que esta crisis ha hecho visible y ojalá que cuando pase no los volvamos de nuevo a postergar por ejemplo el tema del hacinamiento en las viviendas porque efectivamente cuando se empiezan las cuarentenas o cuando el virus se propaga a zonas más vulnerables el aislamiento cuando estás hacinado viviendo en esas condiciones no funciona entonces yo creo que también viene una evaluación completa a muchos programas sociales a donde estaban puestas las prioridades del gasto público porque hay problemas que han quedado en mucha mayor relevancia ahora la informalidad laboral que se ha visto que son los más perjudicados para actuar frente a esta crisis entonces yo creo que hay problemas sociales de lo que va a haber que hacerse cargo de manera muy fundamental lo que decía yo también fue un error esto de la normalidad el retorno a la normalidad que era ese momento donde había mucho entusiasmo hay un tuitero Ernesto Laval que cruza datos gráficos y mostraba cuánto había de viajes en avión desde Santiago a Calama a Antofagasta las zonas que están más contraria y son infinitos pero me llamaba la atención que hay un pic y el pic era el 26 de abril y fui a buscar qué podía haber pasado el 26 de abril el 24 de abril por primera vez se empieza a decir que hay que volver a la normalidad 24 de abril no digo que haya una causalidad sino que puede haber una correlación que no es lo mismo que causalidad por cierto pero puede haber una correlación en cierto porque yo recuerdo que mi estado de ánimo también se relajó o sea yo dije bueno esto está más controlado entonces al final estamos en una meseta que no se llegaba a los 100.000 casos claro y ahí ya se destapó esta cuestión hasta el infinito oye yo la verdad es que lo que dice Marcela que vamos a tener que hacernos cargo de los problemas sociales me alegra mucho escucharla pero no coincido con ella en que esto estaba invisibilizado es decir lo que la pandemia ha dejado en evidencia es el Chile más crudo que nos explica exactamente por qué ocurrió el estallido social del 18 de octubre en que todos se nos entienden las prioridades del gobierno anterior porque si yo digo por ejemplo en que se gastó esa cantidad de recursos en educación superior por ejemplo ver sus problemas sociales que eran mucho más urgentes entonces es cierto estamos todos conscientes de los problemas sociales pero hay que ver entonces con qué prioridades se gobernaba hacia atrás Marcela Cubillos Quique Mujica Patricia Pollitzer conversando de política y actualidad esta mañana aquí en Mesa Central muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día que tengan un buen domingo cuídense y váyanse para la casa inmediatamente directo nos vamos a la pausa y estamos de vuelta de inmediato con más Mesa Central domingo Seguro por kilómetro de seguros Sura está presentando Mesa Central 11 de la mañana con 40 minutos y hacemos Mesa Central domingo por la pantalla del 13 transmisión simultánea en Tele13 Radio a esta hora en este bloque vamos a estar con Juan Sutil el presidente de los empresarios y con Diego Pardo el director ejecutivo de Espacio Público para hablar sobre las medidas de confinamiento y también las medidas económicas que hay que tomar y cómo se complementan pero saludamos a uno de nuestros auspiciadores seguro Sura que presenta el seguro por kilómetro el único seguro con el que pagas por lo que manejes cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras asegura tu auto en segurosura.cl llamando al teléfono 600-411-1000 o contacta a los corredores y asesores de seguros a lo largo del país de Sura vamos con Camila Araujo que está en el centro de Santiago fiscalización por los permisos temporales que en esta cuarentena acá en el Gran Santiago que está comenzando ya su sexta semana Camila adelante buenos días hola Iván ¿cómo estás? a esta hora nos encontramos acá en Feria Esperanza en el barrio Yungay te muestro lo que ocurre a esta hora de la mañana de este día domingo en donde se están realizando fiscalizaciones a propósito de los permisos con los que deben contar las personas para poder venir a hacer este trámite para poder venir a comprar se están realizando fiscalizaciones por parte de funcionarios de ejército también por supuesto complementando también la labor de carabineros en este lugar en donde se solicita como vemos precisamente ahí en imágenes a las personas que puedan mostrar sus documentos su cédula identidad y también su permiso temporal que se solicita a través de la comisaría virtual estamos a esta hora Iván junto al capitán Marcelo Baragona comandante de la unidad de ejército para preguntarle buenos días capitán ¿cómo se ha desarrollado la fiscalización esta mañana acá en la feria? hola buenos días bien nos encontramos en la feria esperanza en el barrio yungay acá en el centro el corazón de santiago y hemos efectuado controles a partir de las 8 de la mañana que es la hora aproximada que empieza a asistir la gente a la feria ya cercano al mediodía hemos visto que la asistencia del público ha sido mucho mayor la mayoría del personal porta su permiso correspondiente hace buen uso de la mascarilla y hemos controlado de buena forma toda esta mañana la verdad que tenemos un cierre perimetral completo a la feria por todos sus costados controlando que todo el personal porte su su identificación y su permiso y si no es del caso no puede entrar a la feria gracias capitán lo dejamos entonces para que continúen con sus labores de fiscalización gracias capitán decía ahí un buen comportamiento por parte de las personas no se le permite el ingreso al menos a través de estos accesos en donde están los funcionarios del ejército son 12 desplegados a lo largo de esta feria complementando entonces la tarea de carabineros en esta fiscalización que se replica en todas las ferias ya habíamos recorrido más temprano otras ferias de otras comunas en donde también hemos visto también como se ha ido intensificando esta labor de fiscalización recordemos también luego de este anuncio en donde ya va a comenzar a entrar en vigencia este cambio en los permisos ya no van a ser cinco Iván sino que ya van a ser dos según lo anunciado por la subsecretaria Caterina Martorell así que se disminuyen estos permisos y es por eso también ahí el llamado a la gente que haga buen uso y que en definitiva pueda portar estos permisos lo decíamos más temprano Iván y ahí es importante reiterarlo no importa qué tan cerca la gente vaya a comprar de todas maneras es necesario tener este permiso así que ahí el llamado también a poder realizar este trámite a través de la página web de carabineros comisaria virtual punto CL según los datos que entregó esta mañana carabineros ya en las últimas horas se han entregado en un total de permisos más de un millón de permisos a través de esta plataforma de internet permisos que bueno no solamente son para comprar sabemos que también para poder ir a pagar los servicios básicos también para dirigirse a algún centro de salud para llevar insumos a adultos mayores también para pasear mascotas cierto son parte entonces de los permisos que están habilitados a través de la página web de la comisaría virtual punto CL para que la gente pueda ingresar con su clave única o también con su root y obtener entonces este permiso que es fundamental para que la gente pueda trasladarse y así no evitar cierto para poder evitar algún tipo de sanción así que eso de esta manera se despliegue en esta feria se busca entonces que las personas puedan cumplir con esta norma aportar este documento que es tan importante en este contexto que estamos viviendo actualmente en la cuarentena en donde se busca limitar el despliegue de las personas en estos sectores que son tan concurridas por ejemplo en la feria un día domingo sobre todo hoy un día especial también porque es el día del padre sin duda muchas personas están saliendo también para poder comprar algo para poder preparar esta jornada esta jornada del día del padre así que esto Iván es lo que podemos mostrarles hasta ahora y vemos entonces como funcionarios del ejército están realizando entonces estos controles a quienes llegan a esta hora de la mañana ya cercano al mediodía de este domingo acá en la feria esperanza del barrio yungay son 12 funcionarios del ejército que están complementando están ayudando a la labor que realizan también carabineros en los distintos puntos a lo largo de esta feria donde se está solicitando entonces a las personas que portan su documentación y por supuesto también este permiso temporal vamos a conversar luego con los alcaldes de Santiago y de Valparaíso acá en Mesa Central domingo sobre si es necesario hacer aún más estrictas las medidas de cuarentena de hecho se van a hacer lo mencionaba Camila más estrictos o más restrictivos la cantidad de permisos temporales para poder salir en época de cuarentena porque lo que se aprecia ahí es gran cantidad de gente en esta feria en el barrio yungay todo esto en medio de la sexta semana de cuarentena en el gran Santiago Camila Araujo desde el centro de la capital gracias Camila ahora el delicado equilibrio entre las medidas de confinamiento y las medidas que permitan que la actividad económica todavía siga subsistiendo es el tema que vamos a conversar con Juan Sutil el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio Juan muchísimas gracias por estar acá muchas gracias Iván por la invitación y por vía telemática con Diego Pardo el director ejecutivo de Espacio Público que son entre otras cosas los que esta semana pusieron en juego la palabra hibernación con tanto con tanto impacto Diego realmente quizás más de lo que esperaban ¿no? bueno sí en cierto sentido sí buenas tardes gracias por la invitación claro es un éxito es un éxito comunicacional haber instalado el tema y la pregunta es ¿cuál es el límite? ¿hasta dónde realmente resiste una sociedad un periodo de hibernación sin dañar tan profundamente la actividad económica y que el remedio sea peor que la enfermedad por decirlo así Diego? a ver un poco para explicar un poco la situación en la que estamos y por qué y por qué digamos es compleja la situación en la que nos encontramos actualmente lo que muestra digamos el instituto de sistemas complejos de la Universidad de Chile que mide la movilidad ha estado midiendo la movilidad a nivel comunal en la ciudad de Santiago lo que muestra es que la primera la primera semana de cuarentena la disminución de movilidad fue cercana a un 40% o sea disminuimos un 40% la movilidad en promedio en la ciudad eso es muy poco eso es muy poco respecto a las expectativas que no hubiera tenido en una situación como esta si uno mirara digamos lo que ocurría en otras partes del mundo la expectativa hubiera sido más cercana al 70% o más digamos o sea ya empezamos digamos con un con digamos con un piso inicial muy bajo en a eso se agrega que digamos esta situación ha ido empeorando a medida que la cuarentena se extiende y hoy en día digamos la movilidad en Santiago está al alza eso porque es problemático porque mayor movilidad significa más contagios y más contagios significa más demanda hospitalaria digamos en algún tiempo más si no detenemos hoy si no conseguimos bajar la movilidad de la ciudad la curva de contagios va a seguir aumentando y eso va a significar mayor demanda hospitalaria y nuestro sistema hospitalario digamos ya eso digamos creo que todos lo sabemos lleva muchas semanas funcionando a sobremarcha entonces de alguna manera lo que nosotros notamos fue que la idea de cuarentena se había desprovisto de significado digamos no tenía significado hoy en día y por lo tanto era necesario tratar de nuestra intención era visibilizar este problema el problema de la gran movilidad que tiene hoy en día durante cuarentena la ciudad de Santiago por eso utilizamos el concepto hibernación respecto a tu pregunta yo creo que uno tiene que mirarla desde la siguiente perspectiva estamos por así decirlo en un tranvía que va a arrollar a muchos ciudadanos y el punto es que vamos a hacer para tratar de destiner digamos ese tranvía que va en curso a arrollar a muchos ciudadanos yo entiendo la analogía que dice que bueno quizás podemos sacrificar algo de actividad económica para disminuir la movilidad nosotros digamos a principios de semana vamos a liberar los resultados de una encuesta que hicimos con Ipsos y yo creo que la mayor parte de la ciudadanía estaría de acuerdo con eso o sea el 80% de los encuestados por ejemplo en esta encuesta nos dicen que estarían de acuerdo a que se adopten medidas más estrictas con tal de incluso si ello significa sacrificar la economía pero eso incluso puede ser conceder demasiado porque es importante en esta discusión tener en cuenta cuál es el contrafactual o sea qué es lo que va a pasar si no lo hacemos entonces el propio digamos el propio presidente del Banco Central decía que una medida de cuarentena más estricta podía suponer algo así como un 35-40% de disminución de la actividad económica versus la actual que era un 20-25% el punto es y el elemento central para entender el problema es que la dimensión temporal también importa entonces tener una cuarentena digamos que tú tienes una cuarentena esta cuarentena media o nominal que tenemos hoy día en Santiago por dos meses versus tener una cuarentena estricta por un mes si tú tienes una cuarentena estricta por un mes y eso significa reducir tu actividad económica en un 40% versus reducir tu actividad económica a media digamos con esta cuarentena media por dos meses y eso significa una reducción de un 50% de la actividad económica o sea incluso lo importante hoy es salvar días eso digamos creo que estamos todos de acuerdo pero incluso si solo estás mirando el aspecto económico digamos hay una sensación de lógica en que una cuarentena corta pero estricta incluso le hace mejor a la economía que una cuarentena larga y menos intensa que se arrastra por mucho tiempo preguntémosle al presidente de los empresarios Juan Sutil que está acá en el estudio Juan ¿cómo ves este dilema? bueno yo creo que los problemas son muchos y múltiples y creo que hay que discutirlo en términos de la ciudad que es Santiago y en términos del país Chile es un país largo que es fácil sectorizarlo es fácil hacer uso de medidas ya ocurrió en el norte en Arica ya ocurrió en Ñuble ya ocurrió en Punta Arena y hoy día estamos con un problema no menor en Santiago y en ese aspecto yo creo que todas las voces que permitan contribuir a una mejor decisión o a una mejor acción yo creo que es positivo y creo que eso es relevante ahora lo que lo que propone espacio público es de sentido común en términos de decir si nosotros vamos a hacer un periodo de invernación como ellos le pusieron en el fondo es un sobrenombre a lo que busca el propósito de la cuarentena porque al final la cuarentena lo que busca es precisamente disminuir la movilidad y evitar el aumento de los contagios eso hay casos también que han sido exitosos en Mejillones por ejemplo el puerto de Angamo logró eso y logró hacer aislaciones eso lo hizo el puerto que es una empresa privada y también lo han hecho en Coronel con bastante éxito ahora también en el caso de Ñuble se logró hacer una cuarentena exitosa manteniendo un nivel de actividad económica básica que es fundamental también para que la sociedad reciba los necesarios abastecimientos eso se entiende tiene que haber unas cosas básicas ahora también hay que entender Iván que aquí estamos frente a una realidad social que también hay que describirla hay muchos bloques en el cual los departamentos son de 35 metros muchas veces hay familias que viven más de 4 personas ahí y que muchas veces cuando salen del departamento a tomar aire salen a un corredor de menos de un metro y si salen más allá de varias familias también están con cierto nivel de hacinamiento y menos distanciamiento social en una cuarentena muy larga que les hace muy fácil generar contaminación entonces o propagación de esta enfermedad entonces no es un problema que uno diga cómo hacemos mejor las cosas yo creo que el concepto de cuarentena es precisamente para que la gente se quede en su casa en su lugar ahora si le ponemos un sobrenombre como invernación bienvenido yo creo que es una buena idea porque tiene un impacto del punto de vista del concepto de lo que significa cuarentenar pero también hay que entender que el país no puede soportar una situación de paralización total porque tú tienes que tener una cadena de abastecimiento la gente tiene que alimentarse la gente tiene que ir a la farmacia yo por ejemplo no estoy de acuerdo con dejar una farmacia en vez de otra porque al final el problema lo va a transformar a la cola de la farmacia que queda disponible en vez de que la gente se distribuya en el resto de la farmacia entonces al final la pregunta es cómo vas tomando tú medidas que sean paulatinas que permitan precisamente enfrentar la curva disminuirla y no colapsar el sistema de salud que dicho sea de paso hasta el momento ha respondido bien es que a propósito de la descripción Diego que hace Juan Sutil la verdad es que es un buen dilema cómo hacer para que las medidas sean más efectivas o la cuarentena sea más efectiva como tú describías si mira yo creo que hay que tener un par de un par de digamos un par de números que a mí me parecen interesantes hay dos posibles explicaciones de por qué la cuarentena no está funcionando digamos uno es que de alguna manera la gente simplemente no la está respetando porque no quiere por sus propias razones decide salir sin permiso y otra es que hay algo estructural en la manera en que estamos organizando la cuarentena que no está funcionando respecto del primer argumento de nuevo te menciono un resultado que tenemos en nuestra encuesta que vamos a liberar los resultados a principios de la próxima semana un 95% de las personas declaran que salen con permiso eso es consistente digamos con los datos que se liberaron hace relativamente poco donde digamos de todas las fiscalizaciones que se hicieron solamente un 0,5% eran infracciones digamos o sea el resto de la gente tenía permiso entonces yo creo que lo primero que hay que instalar es la idea de que la gente sí está cumpliendo con el sistema entonces si no si el sistema no es o sea si el sistema de permisos no está consiguiendo reducir la movilidad yo creo que no es un tema de fiscalización ni de poner más multas digamos porque efectivamente lo está cumpliendo quizás en la manera en que está estructurado ese sistema hay un problema entonces y yo en eso quiero digamos reflejar solamente un par de datos digamos el ministro Palacios decía el otro día que 2,3 millones de trabajadores están autorizados a trabajar en la ciudad de Santiago la fuerza de trabajo en Santiago es cercana a 4 millones de personas o sea estamos hablando que un 60% de los trabajadores tendrían que ser esenciales eso a mí me parece que es un número demasiado grande que un 60% de los puestos de trabajo sean puestos de trabajo esenciales me da la impresión de que el ejercicio por esencializar digamos hay trabajo por hacer ahí en el mismo orden de ideas la ley de suspensión del trabajo hoy en día está afectando a 700.000 trabajadores o sea lo que estamos diciendo es que por cada trabajador que ha o sea por cada puesto de trabajo que se ha puesto en suspensión de acuerdo con la ley de suspensión del trabajo el triple digamos serían esenciales o sea y el triple de trabajadores esenciales que versus los que se pueden suspender eso a mí me parece que son órdenes de magnitud que te hablan de que el sistema de esencializar la actividad económica tiene mucho trabajo por hacer es un tema es que yo creo que hay que hay que tener cuidado con la cifra a ver porque Diego dice más del 50% de los trabajadores son esenciales puede ser lo importante es cuál es la movilidad social de la ciudad y Santiago y alrededor junta algo más de 7 millones de habitantes incluso hay algunas cifras que hablan de hasta 8 millones entonces cuando tú estás hablando de que la región metropolitana tiene 8 millones de ciudadanos de los cuales 2 millones son esenciales estamos hablando de un 25% de movilidad dentro de la estructura y yo entiendo que lo importante es definir el porcentaje de movilidad de la población en su conjunto probablemente puede ser quizás es necesario apretar un poco ese limón para que en vez de 2 millones sea un poco menos quizás hay algunas actividades que podrían ser postergadas sin embargo yo creo que también es importante hacernos cargo de que el país no puede no puede paralizarse el país requiere de cierto nivel de actividad y eso no quiere decir que Santiago no tome todas las medidas que no se pongan todos los incentivos que no se proteja a todas las familias como se está haciendo gracias a un acuerdo económico social importante transversal que habla muy bien de la política y que permite de alguna forma que eso pueda concluir y que una familia pueda recibir ingresos tanto directos como indirectos para juntar 400 mil pesos en una situación de este tipo que le permita hacer una cuarentena o bien como dice espacio público hacer una invernación responsable yo creo que nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad de las personas y el mismo Diego está diciendo que hay un 95% de las personas que consideran que eso es importante por otro lado también es relevante si uno mira los ejemplos por ejemplo de España yo lo he mirado muy seguido he estado en contacto con los empresarios españoles con la gente y resulta que en España no nos olvidemos que el 8 de marzo el día de la mujer andaban todos celebrando se contaminaron se contagiaron y resulta que abril 8 de abril 8 de mayo 8 de junio está volviendo a cierto nivel de normalidad habiendo pasado una meseta durísima y habiendo tenido un problema entonces yo digo bueno nosotros tenemos que observar también lo que está pasando en otros países del mundo independiente que es bien recibida y creo yo todas las opiniones para tratar de calibrar esto de la mejor forma posible pero así todo nos ponemos todos de acuerdo y quizás nos vamos a equivocar igual se han equivocado otros países entonces yo digo ¿cuál es el principal objetivo? proteger la salud de todos los ciudadanos y en eso estamos todos de acuerdo por lo menos nosotros los empresarios nuestro principal objetivo es proteger la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras y hemos tomado todas las medidas para eso en forma exitosa y quiero hacer un punto la pesca la pesca la agroindustria la agricultura la industria forestal la minería Diego parece que se quedó pegado ahí en la la minería incluso algunas áreas de la construcción estratégica la actividad portuaria la energía la que necesitamos luz agua gas está funcionando bien los trabajadores se sienten protegidos en su actividad se han hecho todas las medidas que son fundamentales pero se entiende que todo eso es esencial digamos por supuesto que es esencial o sea imagínate tú sin luz en tu casa sin alimento en tu casa por lo tanto tenemos que hacer y tenemos que converger en medidas que permitan que esos protocolos sean también fiscalizados nosotros hemos propuesto que sean las mutuales y también estamos proponiendo que sean los comités paritarios de las empresas donde está representado sus trabajadores su ejecutivo la empresa en su conjunto los que definan el marco de seguridad que ellos fiscalicen que esos protocolos sean los adecuados y que sean supervisados por las mutuales y por qué porque las mutuales al ir barriendo empresa por empresa lo que van haciendo es que van permitiendo que esas empresas vayan pasando las mejores prácticas unas a otras para precisamente proteger eso ¿tenemos a Diego Pardo o no? no, no lo tenemos a propósito del acuerdo que decía Juan Sutil el presidente de los empresarios es un acuerdo transversal que felicita mucho Bernardo Larraín el presidente de la SOFOFA dice hoy en una entrevista entre 13.cl que le parece que el acuerdo en su parte de reactivación es poco robusto que la parte que queda para más adelante es poco robusta que le falta ahí le falta carne eso bueno estamos de acuerdo con Bernardo estamos trabajando en conjunto y de hecho tenemos una mesa él hizo una propuesta del camino posible y estamos trabajando en una mesa de reenganche de la economía y esa mesa de la CPC y sus seis ramas incluyendo a SOFOFA ahí precisamente estamos trabajando en darle más consistencia porque este acuerdo económico y social lo que hace es preocuparse de la emergencia sanitaria la emergencia de salud y la emergencia de cómo pone ciertos incentivos muy puntuales para reenganchar la economía y yo creo que tiene que esto engordar y tenemos que tener medidas que permitan que en el tiempo eso sea posible para que hayan mejores empleos de calidad hoy día ha quedado demostrado más que nunca la importancia de los empleos formales de calidad versus los empleos informales y por lo tanto todo eso se hace con medidas de mediano y largo plazo que Bernardo menciona muy bien para poder lograr que el crecimiento que todos queremos pueda llegar a su fin digamos estamos con Diego Pardo de nuevo Juan Sutil decía Diego que el país no se puede paralizar en la práctica no ciertamente o sea yo creo que tampoco estamos pidiendo todos estamos de acuerdo en que es necesario digamos mantener un volumen de actividad que permita que efectivamente para que la gente que se quede en su casa también es necesario digamos que se sigan proveyendo ciertos servicios el punto es digamos que el sistema que estamos haciendo actualmente no está funcionando lo suficientemente bien y entre las dos explicaciones competitivas que hay hoy en día que si esto es un problema de fiscalización o es un problema de diseño yo creo que de alguna manera lo que estábamos conversando antes es claramente un problema más de diseño que de fiscalización es un 0,5% de las fiscalizaciones resultan recién un 0,5% de las fiscalizaciones resultan en personas que no tienen permiso y de alguna manera el otro dato que yo les comentaba que un 95% de las personas efectivamente obtienen alguna forma de permiso o declaran que obtienen alguna forma de permiso cuando salen de sus casas el problema tiene que estar en el diseño yo creo que eso que toca digamos establecer ese problema de diseño una parte puede estar en el número de actividades esenciales que se considera y lo otro puede ser que efectivamente en el caso de los permisos individuales haya gente que lo utilice esos permisos individuales para salir a trabajar digamos que sean personas que pertenezcan al ámbito de la economía informal y utilicen digamos esos permisos para ejercer como su actividad independiente en ese caso hay que tener mucho cuidado porque restringir el número de permisos individuales en el caso de que la gente lo esté utilizando como una manera de salir para ganarse el sustento de su familia no va a traducirse en una reducción de movilidad porque tú no puedes poner a la gente en la disyuntiva de quedarse en su casa o alimentar a su familia digamos esa es una decisión obvia entonces hay que tener tiene dos partes digamos los permisos digamos o sea qué tipo de empresas consideramos como esenciales donde tengo la impresión de que hay un trabajo por esencializar por hacer y por otro lado digamos los permisos individuales que efectivamente puede ser que se estén utilizando como una manera de que las personas que pertenecen al mercado informal salgan a trabajar pero reducir esos permisos sin hacerse cargo de las necesidades económicas de las personas que pertenecen al mundo informal del trabajo no va a resultar en una reducción de movilidad entonces aquí hay que hacer las dos cosas y en eso yo creo que yo creo que hay una muy buena noticia de alguna manera que fue que este paquete de ayuda económica que ustedes estaban conversando antes de que a mí se me cortara la conexión fue digamos tramitado rápidamente en el Congreso eso es muy bueno eso habla digamos de una capacidad de reacción de nuestro sistema político para ponerse las pilas con estas soluciones y yo creo que eso es bien importante ahora lo que toca es implementarlo lo antes posible para que de alguna manera si efectivamente estamos haciendo llegar ayuda económica bueno en ese caso también podemos restringir un poco más los permisos que estarían facilitando a las personas que pertenecen al mundo informal salir al trabajo ¿Ustedes estarían disponibles Juan a revisar la lista de empresas que son esenciales? porque incluso hay denuncias de algunos que cambiaron el giro para quedar dentro de empresas esenciales algunos empresarios yo creo que hay que hay que ser bien cuidadoso ahí Iván porque efectivamente hay empresas que tú dices bueno quizás esa empresa no es esencial pero si es materia prima esencial para que otras que son esenciales funcionen sin esas materias primas no pueden funcionar por ejemplo en el sector agrícola todo lo que es el soporte fitosanitario los fertilizantes sin ellos tú no puedes sembrar el trigo no puedes hacer el cultivo no puedes podar los árboles de manzano y suma y sigue en el caso de la minería es esencial porque el soporte de la billetera fiscal si aquí entendamos bien el Estado es quien distribuye pero no es quien provee el que provee es la producción el comercio son las industrias son los trabajadores los empresarios que nos encontramos en una sociedad que se llama empresa esa es la que contribuye al país la que paga impuestos entonces ¿no hay espacio para mirar esto? yo creo que hay espacio en algunas cosas yo creo que cirugía menor por supuesto que se puede hacer pero menor es marginal es que yo creo que ya se ha hecho gran parte o sea no es menor tenemos 400 mil personas paradas en la industria de restaurantes la industria del turismo la hotelería tenemos también todo el comercio que hay un millón cuatrocientas mil personas que están muchos de ellos salvo el pequeño comercio que funciona que es fundamental para el barrio pero el resto no está funcionando no hay ningún mole en Chile que esté funcionando ¿y cuánto tiempo más aguanta la economía en estas condiciones? mira yo creo que los cálculos que ha hecho los economistas los 16 economistas transversales con los cuales nos hemos reunido en más de una oportunidad en la CPC y todos los presidentes de rama eso determina un cierto marco y ese marco es cuánto el país puede seguir endeudándose y el consenso es del orden del 45% del PIB pasado eso tenemos un riesgo perdemos perdemos clasificación y cuando tú quieres comprar una casa o una persona quiere tener una vivienda social no va a poder hacerlo porque va a tener un costo mayor en su costo financiero y eso son valores que son importantes por lo tanto yo creo que hay poco espacio lo que sí Diego tiene mucha razón y espacio público tiene mucha razón cuando dice que efectivamente mientras más concentrado sea el impacto de esta meseta obviamente más fácil más rápido va a ser la recuperación y el retorno al proceso económico entonces yo creo que al final como todas las cosas requiere de ir haciendo o en que parezca una locura lo que voy a decir ir adecuando las medidas para tratar de apuntarle lo mejor posible en el propósito final y las medidas tienen que ser paulatinas no pueden ser extremas de lado y lado y tienen que ir jugando un rol que permita los objetivos que todos estamos buscando Diego Pardo una última pregunta antes de que terminemos este segmento tuvimos una polémica en el espacio anterior en el bloque anterior del programa respecto de si se podían contar los algo de si como 3 mil y tantos muertos probables que informó ayer el gobierno a la cifra de fallecidos por COVID-19 en opinión de ustedes que se debe hacerse esa suma es razonable hacerla y fijarla en algo más de 7 mil muertos lo que contamos hasta ahora trágicamente por esta enfermedad es que yo creo que uno tiene que distinguir dos usos diferentes de la información y esto es algo que digamos lamentablemente es un error que digamos en el que hemos recaído varias veces la información tiene distintos usos la información legal por ejemplo que personas tú vas a considerar fallecidos por COVID para efectos legales que se yo sus seguros de salud o lo que sea ese es un tema y eso va a tardar meses en resolverse porque digamos tú necesitas una información específica para cada persona y digamos un diagnóstico específico para cada persona la información que estamos hablando ahora es para tratar de dimensionar el problema de política pública que tú tienes entre manos y para esos efectos para tratar de dimensionar cuál es el problema de política pública que tú tienes entre manos lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que han sido las buenas prácticas de los países que han pasado por esto antes de nosotros es efectivamente sumar esa cantidad en la periodicidad que sea porque tienen tiempos distintos de medición entonces no se puede reportar todos los días pero lo razonable es considerar esa cantidad agregada para efectos de lo que estamos hablando ahora que es tratar de dimensionar adecuadamente la magnitud del problema y la magnitud de la epidemia que digamos que estamos viviendo Diego Pardo director ejecutivo de Espacio Público Juan Sutil presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio les agradezco muchísimo haber estado en esta conversación Juan muchísimas gracias por estar acá muchas gracias Iván buenos días gracias Diego buenos días gracias a ustedes que estén bien nosotros nos vamos a una pausa acá en Mesa Central lo hacemos por la pantalla del 13 también por Tele 13 Radio en simultáneo les muestro un segmento de la Mesa 13 uno de los programas que hacemos en Tele 13 Radio para Instagram TV parte de la programación digital en esta cuarentena de Tele 13 Radio con Álvaro Vargas Dios estuvimos conversando sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y el pronóstico que para él es todavía incierto los dejo con eso y nos vamos a la pausa es imposible a estas alturas vaticinar un resultado o hacerse una idea más o menos cabal de lo que puede ocurrir el día de hoy medio mundo te dirá que Biden tiene la victoria en el bolsillo la impopularidad de Trump es muy grande las metidas de pata también evidentemente la gestión de la pandemia ha sido altamente controversial en fin todo aparecería apuntar en esa dirección pero yo no me atrevería a hacer ese vaticinio Iván al día de hoy de manera que las encuestas nacionales hoy sin dejar de tener una cierta importancia desde luego no son necesariamente determinantes así que veo todo muy muy fluido confuso y contradictorio en este momento Reset Chile un nuevo comienzo para cada empresa está presentando Mesa Central estamos de vuelta haciendo Mesa Central domingo por la pantalla del 13 en transmisión simultánea con Tele13 Radio estamos a la espera de lo que va a ocurrir en el Palacio de la Moneda en un momento más el presidente de la República ha anunciado una comparecencia para promulgar el ingreso familiar de emergencia 2.0 aprobado terminado en su trámite legislativo el viernes de esta semana vamos a estar con eso en un momento más y estamos acá en el estudio con el alcalde de Santiago Felipe Alessandri ¿cómo está alcalde? muchas gracias por estar acá buenos días muy bien muy buenos días estamos contentos aquí aprovecho de saludar a todos los padres de Santiago excelente y estamos telemáticamente con Jorge Char el alcalde de Valparaíso alcalde Jorge Char ¿cómo está? muy buenos días hola Iván muy buenos días gracias por la invitación hola Felipe ¿cómo estás? vamos a hablar de la cuarentena y de cómo se está cómo se está comportando la gente en Valparaíso y en Santiago Santiago que en su parte norte lleva 88 días superamos a Madrid a Guján superamos a París a Latinoamérica por lejos impresionante ¿y el comportamiento de la gente Felipe? mira el 90% yo diría que ha respetado la cuarentena saca sus permisos transitorios para movilizarse pero hay un grupo que no logra entender que extremadamente individualista egoísta que cree que su actitud no afecta al resto y por eso yo he solicitado con tanta fuerza aumentar la fiscalización y quiero decirlo que lo estamos viendo hay mayor presencia militar de Carabineros y PDI pero ese 10% ha hecho que Santiago vaya a cumplir 90 días en cuarentena estábamos recién en el barrio Yungay y había una fiscalización 12 efectivos militares pero se veía harta gente en la feria no, nosotros tenemos 14 ferias de martes a domingo 14 ferias son patrimonio vivo de la ciudad la gente está acostumbrada nos costó mucho que la gente entendiera que tenía que ir una persona por grupo familiar usar mascarilla eso entró más rápido pero la fiscalización era la que escaseaba entonces yo agradezco al ejército agradezco a Carabineros las cuatro comisarías ¿y tuvo efecto la fiscalización? está, da poquito siempre alcalde es que yo vivo a la vuelta es que vine a comprar papas nomás es que necesito ir a comprar no, necesitan y quiero ser súper categórico el permiso porque se arriesgan uno a contagiarse ellos mismos a multas altísimas y ya después de 90 días de cuarentena lo mínimo que la gente entienda todo el mundo vive a la vuelta en estos tiempos alcalde Chat ¿cómo es en Valparaíso la cosa? bueno llevamos nuestro séptimo día de cuarentena en general la movilidad al interior de la ciudad se ha reducido bastante Iván que es una de las claves de esta medida o sea esta medida tiene sentido en la medida de que se logra cambiar la forma en que los ciudadanos habitan viven y se movilizan por la ciudad para poder ver los efectos de una medida de estas características en el índice de contagios o en la velocidad de avance de los mismos habrá que estar a la próxima semana y ahí evaluar si esta medida fue útil o no y en términos de la ayuda social la entrega de cajas todo eso ¿cómo anduvo? nosotros tenemos un trabajo que estamos desarrollando ahora hablamos de que permanentemente en la cuarentena lo que teníamos que garantizar es la cuarentena digna o sea toda medida sanitaria si no va acompañada con medidas económicas y sociales que hagan que la cuarentena o otra medida sea posible sostener puede ser contraproducente en el caso de Valparaíso la cuestión de la alimentación está siendo un tema muy importante como en distintas ciudades de Chile hasta ahora hemos entregado 19.000 cajas de mercadería de las 70.000 que el gobierno comprometió y además estamos trabajando junto a las organizaciones sociales de Valparaíso con distintas joyas comunes no se veía tantas joyas comunes y van en Valparaíso y creo que en distintas partes de Chile desde el año 82 es mucho el problema en materia del hambre que existe y cuál es el problema de fondo que una política social una política de alimentación no se puede sostener a punta de cajas de mercadería te voy a contar una experiencia estuve en Porvenir Alto hace poco en Playa Ancha y una vecina que vive en un campamento del campamento Porvenir me decía alcalde ya me entregaron la caja de mercadería porque nosotros priorizamos los campamentos pero volvemos a tener hambre entonces el problema de fondo que tenemos es que se tomó una decisión de querer llevar a una idea de lo universal es decir alcanzar a todas las personas de una determinada ciudad con una política que es la entrega de caja de mercadería que en tiempos normales siempre fue para situaciones de emergencia para situaciones puntuales cuando lo que hoy día requerimos son políticas sociales más bien expansivas que puedan ser sostenibles en el tiempo porque ¿qué va a pasar cuando nosotros distribuyamos las 70.000 cajas? la gente requiere 70.000 cajas más para poder seguir comiendo y eso es insostenible no tiene ninguna posibilidad de reproducirse además en un corto plazo de tiempo porque además es una cuestión sumamente injusta para la gente las capacidades municipales son las que son ustedes las conocen mientras estamos distribuyendo en un sector otro sector demanda también sus cajas de mercadería y se va generando una situación de conflicto al interior de las comunidades que se podría ver perfectamente evitado ojo y esto no tiene que ver con la incapacidad o capacidad que tengan los municipios para distribuir cajas tenemos que distribuir en Valparaíso 70.000 cajas y lo vamos a hacer en tiempo récord y vamos a llegar a todos los hogares que podamos pero tenemos un problema de fondo que creo que devela parte de la estrategia fallida que ha tenido el gobierno y el Estado en su conjunto para poder enfrentar esta crisis Felipe Alessandri en Santiago la experiencia es parecida a lo que describe el alcalde Chapo yo veo el vaso medio lleno y agradezco la política de las cajas ver la alegría de la gente recibiéndola nosotros llevábamos bastante más tiempo que Valparaíso en cuarentena con familias muy angustiadas y además nos había pegado el estallido social muy muy fuerte y no quiero ser majadero pero es la realidad Santiago estaba de rodillas ya con el estallido social la política de las cajas en el mes de junio fue una buena política yo la agradezco pero luego para julio y agosto en eso comparto con Jorge tenemos que buscar otra estrategia que sea más fácil de implementar estoy pensando quizá el depósito en la cuenta Ruth y dejar las cajas para los migrantes que en Santiago yo tengo 220.000 porque ellos no tienen cuenta Ruth por razones obvias quizás para el adulto mayor postrado los que están en situación de irregulares digamos irregulares y que por supuesto los que no tienen cuenta Ruth y que en Santiago son muchísimos ayer estábamos en Rogelio Ugarte toqué una puerta ¿cuánta gente vive? aquí alcalde hay 21 hogares en una vivienda ¿cómo 21 hogares? y nos empezamos a meter claro 21 familias que subarriendan entonces el tema de la migración también nos ha afectado muy grande a nosotros y yo ahí no distingo están todos con hambre todos lo están pasando pésimo vamos con una caja por hogar a pesar de que no tengan residencia a pesar le sacamos fotocopia al pasaporte o al DNI lo que tuvieran porque hay que ser humano y hay que ser solidario en estos tiempos después rendiremos cuenta de la Contraloría de cómo distribuimos las cajas pero yo creo que para julio y para agosto quizás una aplicación y para reactivar la economía local ya lo hablábamos con el alcalde de Renca la semana pasada que uno pueda gastar esos 40.000 pesos en el almacén de la esquina el almacén de la vuelta para reactivar también la economía local ¿le hace sentido alcalde Charp lo que dice el alcalde Alessandri? creo que hay mejores soluciones para poder enfrentar el problema que tenemos en ese sentido comparto completamente con Felipe pero tengo una diferencia profunda con él respecto a esta política en particular evidentemente para una familia que no come que no tiene cómo pagar o parar la olla una caja de mercadería que le llegue ya sea del alcalde del presidente del concejal del dirigente social va a ser un apoyo gigantesco apoyo gigantesco evidentemente ese no es el problema de fondo el problema de fondo no es la necesidad de la gente el problema es cuál es la estrategia para poder enfrentar el hambre en Chile y el hambre en nuestras ciudades porque el problema que en el caso de Valparaíso pero también de otras ciudades de Chile existen es que según el censo 2017 en Valparaíso hay 101.000 ciudades perdón 101.000 hogares de esas 101.000 hogares 96.000 están inscritas en el registro social de hogares y de esas 96.000 56.000 son del tramo 40 y de esas 56.000 23.000 tienen adultos mayores es decir que tienen ingresos que van entre los 50.000 pesos y los 80.000 pesos y con eso no se puede vivir entonces hoy día la política chilena se encuentra secuestrada otra vez en la medida de lo posible Iván otra vez en la medida de lo posible lo que necesitamos hoy día no es seguir quizás empujando políticas de focalización políticas que benefician o que por 30 o 40 años benefician a un sector social en particular sino que necesitamos políticas que garanticen derechos que expandan el gasto social que garanticen condiciones de vida digna ojo y no solamente a los sectores populares sino que también a los sectores medios hay un dato muy interesante el grueso de las personas que se contagian en Chile van entre los 30 y los 44 años y son además las personas que más altas tasas de endeudamiento tienen en Chile entonces cuando se presentan propuestas como condonemos el CAE no es que no se puede creemos un post natal de emergencia no es que no se puede creemos un sueldo de emergencia de 500.000 pesos para una familia de 4 personas no no se puede tienen que ser solamente 100.000 pesos por persona entonces estamos trabajando todavía con los límites de la política de los 90 y cuál es el problema en fondo Iván el problema es que tenemos un diagnóstico distinto y yo creo que ahí las municipalidades juegan un rol porque el diagnóstico que tenemos en las municipalidades es catastrófico es complicado es durísimo estamos frente a una crisis gigantesca y creo que aquellos que hoy día están tomando decisiones a nivel nacional no lo están todavía entendiendo no lo están todavía viendo entonces se habla de que las municipalidades somos la primera línea yo creo que las municipalidades en Chile somos la única línea institucional que hoy día está funcionando decentemente porque la gente ¿dónde va? no va donde un ministro a pedir ayuda no va donde un diputado y cuando va ¿qué es lo que hace la gente? perdón el ministro o el diputado dice vaya a ver al alcalde vaya a ver a la municipalidad y quizás en Chile hay cuatro o cinco municipalidades con capacidad para poder sostenerse de buena forma por su sostenibilidad económica o financiera pero la mayoría de las municipalidades no tienen capacidad para poder enfrentar este nivel de necesidad yo pongo siempre el dato y con esto termino el presupuesto municipal anual por persona en Valparaíso es de 260.000 pesos el presupuesto municipal anual por persona en las condes de 1.290.000 pesos un niño una niña en la salud primaria de Valparaíso para el estado al mes para el estado al mes equivale a 7.290 pesos con esa plata no se puede hacer ni una buena gestión una gestión que se haga cargo de una crisis como corresponde ni tampoco se puede hacer atención primaria como corresponde y aún este giro que dio el gobierno de decir bueno vamos a la atención primaria de salud que yo creo que es correcto fantástico que lo hayan hecho llegó tarde pero fantástico todavía no ha aparejado con recursos que permitan fortalecer precisamente el trabajo que estamos realizando entonces yo creo que el diagnóstico es distinto y por eso las soluciones son distintas entonces tenemos que tener la capacidad de salir de los diagnósticos pequeños y entender que estamos frente a una crisis gigantesca que involucra no solamente al gobierno sino que involucra a la oposición y a todos los actores del país el alcalde Char dice que se queda corta la ayuda alcalde Alessandri que los municipios son la única línea institucional que está funcionando adecuadamente en el estado bueno esta pandemia ha reflotado eso que los municipios somos efectivamente la institución del estado más cercana a los vecinos y se ha demostrado la precariedad de los propios municipios para poder responder por eso yo comparto algunos de los argumentos que señala el alcalde Char como fondos necesarios para que los municipios podamos actuar finalmente es verdad que el ministro el diputado le dice vaya a ver a su alcalde eso es efectivo y ahí tenemos que trabajar todos juntos para fortalecer tanto nos gusta compararnos con los países OCDE en esos países el gasto público mayor va a los municipios acá hemos visto que lamentablemente tres o cuatro municipios pueden hacer mucho mayor gestión y el resto administramos pobreza pero frente a eso yo quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno porque podemos tener diagnósticos distintos pero el problema es el mismo y tenemos que solucionarlo y la vía los ingresos se acaban entonces el IFE el ingreso familiar de emergencia 400 mil pesos a una familia de cuatro es un tremendo esfuerzo que está haciendo el gobierno porque también la recaudación fiscal se ha venido al suelo la recaudación de los municipios se ha venido al suelo y en eso los municipios hemos estado al pie del cañón dando la batalla con recursos ya estábamos acostumbrados a administrar pobreza y ahora esto se ha acentuado así que yo espero que haya cierta solidaridad tanto del mundo político del gobierno para poder juntos inyectar más recursos a los municipales que estamos ahí en la primera línea ¿es un gran esfuerzo del Estado como dice el alcalde de Sandri lo del ingreso familiar de emergencia por ejemplo alcalde Char evidentemente toda política que vaya en función de cuidar proteger y darle mayores certezas a la gente va a ser bienvenida pero vuelvo a insistir el problema es el del diagnóstico y creo que los diagnósticos del gobierno se hacen desde no sé desde el barrio alto de Santiago quizás no lo sé desde donde hacen sus diagnósticos o sea es cosa de recordar el festival de declaraciones del ministro Mañanich evidentemente que una familia pueda acceder a 400 mil pesos es algo sumamente útil pero el problema no está puesto a mi juicio en ese punto mira si tú revisas el conjunto de medidas económicas y sociales que se ha tomado por parte del gobierno en lo que va a la estrategia ¿qué vas a revisar? en primer lugar la ley de protección al empleo que en un primer momento se había planteado que iba a cubrir solamente el 70% del sueldo de los trabajadores y luego iba a ir bajando sucesivamente ¿por qué se creó un instrumento de esas características? ¿por qué no se le garantizó el sueldo completo de los trabajadores? y estamos hablando de trabajadores que ganan el promedio de lo que gana el 70% de los chilenos según la Fundación Sol que va entre los 480 y 550 mil pesos luego se estableció este bono el bono COVID que ahora se está corrigiendo con un ingreso de 60 mil pesos decreciente otra vez la focalización y en tercer lugar se estableció un mecanismo de apoyo a la mediana y pequeña empresa que es el FOGAPE que no ha dado resultado para precisamente ir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas aquí la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso hizo una encuesta que mencionaba que de 100 postulantes solamente el 5 de ellos había obtenido el crédito y ninguno por el tope esto se lo hicimos ver con propuestas concretas al ministro de Economía Lucas Palacio lo conversamos también con el Banco Estado no se trata solo de decir qué es lo que nos está haciendo bien sino que también de hacer propuestas súper concretas que vayan en la dirección correcta pero pienso yo que hay una discusión falsa que se instaló entre algunos economistas sobre cuál era el momento adecuado para hacer los gastos cuánto había que gastar hay que gastar lo que tengamos que gastar y eso tiene que ser tiene que abrirse la billetera fiscal porque lo que estamos viendo hoy día es muy grave es una situación dramática es una crisis sanitaria pero también es una crisis humana es una crisis económica es una crisis social es una cuestión gigantesca y yo creo que independiente de los colores políticos es las municipalidades los municipios hemos logrado percibir eso porque miren la miseria de los municipios es la miseria de la gente o lo voy a decir de otra forma la miseria de la gente es la miseria de los municipios al final somos el reflejo de lo que pasa en los territorios entonces no basta simplemente con estas medidas paliativas se requieren medidas de fondo medidas voy a poner otro ejemplo lo que está sucediendo en la atención primaria de salud yo les decía que al mes por el sistema de financiamiento que existe en Chile los municipios recibimos 7200 pesos aproximadamente por persona al mes exactamente hicimos una propuesta el año pasado el año antepasado de la ley de presupuesto con parlamentarios de oposición con un montón de gente aumentemos el per cápita en materia de salud recibimos en el marco de la crisis al menos en la municipalidad del paraíso no sé cómo lo habrá dicho Felipe 500 millones de pesos adicionales y si tú lo multiplicas perdón si tú lo dividas por 300 mil personas te va a arrojar un gasto de 1153 pesos por persona y estamos frente a la pandemia más dramática de los últimos 100 años la gente se está muriendo en las casas ya sea por COVID o porque está sola o porque no ha podido por ejemplo acceder en el hospital porque los hospitales están atestados de gente no han podido acceder a sus atenciones de salud en materia de morbilidad común y corriente entonces creo y este es el llamado que yo le hago a la clase política es el llamado que yo le hago al Congreso el llamado que le hago al gobierno a que miren la realidad miren lo que está teniendo lugar porque lo que estamos haciendo hasta ahora es completamente insuficiente y ojo se puede hacer mucho más los municipios hemos demostrado que administrando pobreza como decía Felipe hemos logrado hacer muchísimas cosas entonces no es que no se puede hacer es que yo creo que falta voluntad política y creo que tiene que haber una estrategia mucho más fuerte para hacerse cargo de la crisis que estamos viviendo lo dice dos veces el alcalde Charp hay un cierto elitismo una cierta mirada del barrio alto o desconectada de la realidad en el gobierno no yo siento todo lo contrario que las políticas del gobierno han estado bien enfocadas el dinero se agota estuvimos con el ministro Ward esta semana inaugurando un edificio en el corazón ahí al lado de la feria de esperanza en la calle maturana de 62 metros cuadrados entre 58 y 62 cuando yo partí de concejal el 2004 los departamentos sociales eran de 33 metros cuadrados eso significa darle dignidad a esas familias ellos hicieron un ahorro chiquitito con mucho esfuerzo y el estado de Chile el municipio apoyó o sea las políticas están bien encauzadas el ingreso familiar de emergencia ahora yo me preocuparía de la reactivación estábamos en el camarín con Chicali con el chef Medellado para ver cómo vamos a reactivar la zona cero es complejo porque el asistencialismo está bien y en tiempo de pandemia tenemos que meterle mucha fuerza pero también no podemos esperar que el estado nos va a solucionar todos los problemas para siempre y frente a eso Santiago se está preocupando para una reactivación que ojalá llegue más temprano que tarde los invitados que menciona vienen al próximo bloque de Mesa Central alcalde de Santiago Felipe Alessandri alcalde de Valparaíso Jorge Char muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana en Mesa Central buenos días buenas tardes buenas tardes chao chao Jorge chao que estén bien gracias saludamos a otro de los auspiciadores de Mesa Central Reset Chile que tiene un compromiso con las empresas del país es por eso que día a día brindan ayuda a diferentes compañías con la presentación de un acuerdo de reorganización respaldado por un plan de negocios estratégico logrando al día de hoy un 100% de aprobación en acuerdos de reorganización para más información ingresa a resetchile.com Reset Chile una empresa de Integral Chile vamos a la pausa con Mesa Central al regreso estamos hablando sobre emprendimiento está Marcelo Chicali está Juan Pablo Mellado está Alejandro Mustakis vamos a conversar con ellos sobre lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas esperamos al presidente Sebastián Piñera en la moneda también el informe de salud del día todo eso en Mesa Central estamos de vuelta 12 con 44 y hacemos Mesa Central domingo por la pantalla del 13 también por Tele 13 Radio en transmisión simultánea y en este bloque estamos con 12 empresarios emprendedores aquí en el estudio también conectados telemáticamente con Alejandra Mustakis la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile ¿cómo estás Alejandra? muy buenas tardes ya muy buenas tardes muy contenta de estar hoy día acá con esos tremendos emprendedores y contigo Iván acá exactamente los presentamos Marcelo Chicali presidente de la Cámara de Comercio de Providencia Marcelo ¿qué tal? muy buenas bienvenido de vuelta acá al programa que estuviste hace unas semanas muchas gracias buenas tardes y Juan Pablo Mellado chef dueño de la Fuente de las Cabras más muy muy apreciada y valorada Fuente de las Cabras Juan Pablo gracias muchas gracias por estar acá muy bien y tú Iván gracias la última vez que estuvo Marcelo Chicali acá estábamos hablando de los créditos Fogape que estaban empezando a funcionar ¿ha mejorado el tránsito el tráfico de esos créditos? yo creo que terminaron yo creo que esa etapa terminó creo que no se cumplió a la altura de lo que el comercio y el emprendimiento esperaba fueron tres meses lo que propuso el ministro Hacienda Briones con el presidente Piñera yo creo que se llegó aproximadamente al 1 1,2 meses por crédito de cada establecimiento pero muchos quedaron fuera y tenemos la esperanza que el ex ministro Sichel ahora cargo del Banco del Estado sea capaz de tomar esa carga que quedó pendiente y poder darle la rapidez que necesita el comercio y la industria para poder aguantar este trance hoy estamos atentos a que viene una comparecencia del presidente Sebastián Piñera en un minuto más pero Juan Pablo para ti el negocio de la fuente de las cabras no está resistiendo no, nosotros tomamos la decisión hace ya un par de meses veníamos muy golpeados desde el estallido pero además llega un momento en que te tienes que replantear cómo es posible seguir y lo hablábamos con Marcelo hace unas semanas también en una realidad en la que tienes que pedir un crédito que no sabes si vas a poder pagar a veces es mejor decir vamos a reinventarnos en unos años más vamos a ver cómo continuamos y no hacer pasar por esta pesadilla digamos no solo a los propietarios del restaurante sino a las familias que trabajan para él y esa realidad que describe Juan Pablo Mellado Alejandra es una realidad de mucha gente perdón déjame dejemos pendiente esa respuesta Alejandra Mostaki se está hablando el presidente se promulga el ingreso familiar de emergencia a millones de familias chilenas debido a estos tiempos de emergencia Chile es una familia y ninguna familia deja sola o desamparada a ninguno de sus integrantes por eso quiero ratificar el firme compromiso de acompañar y ayudar a todos y todas las personas y las familias que requieren ayudas en estos tiempos de emergencia por eso en los últimos cuatro meses con el aporte y la contribución de todos hemos construido una nueva red de protección social que fortalece y complementa la que teníamos antes de estos tiempos de adversidad y de emergencia parte de esta ley parte de esta red de protección social son por ejemplo la ley de protección del trabajo el ingreso familiar de emergencia el bono COVID-19 el ingreso mínimo garantizado el fondo para acción social de los municipios pero hoy día vamos a promulgar dos nuevas leyes que son parte de un acuerdo un acuerdo que logramos con algunos partidos de la oposición y con todos los partidos de Chile Vamos y en que participaron en forma muy activa muchas personas especialmente los parlamentarios de la Comisión de Hacienda economistas y expertos y yo quiero apreciar valorar y agradecer la actitud y la buena voluntad con que logramos este acuerdo la actitud y la buena voluntad son un poco como el amor cuesta definir cuando uno está enamorado pero uno se da cuenta de inmediato cuando lo está lo mismo pasa con la buena voluntad y en este acuerdo hubo buena voluntad y eso es lo que los chilenos esperan y merecen de sus parlamentarios de sus ministros y de su presidente en primer lugar hoy vamos a promulgar una ley que se denomina ingreso familiar de emergencia 2.0 2.0 porque este ingreso familiar de emergencia viene a fortalecer complementar el ingreso familiar de emergencia que ya estaba en acción este nuevo ingreso familiar de emergencia aumenta los beneficios e incrementa la cobertura de lo que teníamos hasta antes de este acuerdo y hasta antes de esta ley lo que logra es generar un ingreso familiar de emergencia que va a complementar los ingresos de todas las familias que lo necesitan aquellas familias que tienen trabajadores dependientes o independientes trabajadores formales o informales y también aquellas familias que no tienen ningún trabajador en su seno este nuevo ingreso familiar de emergencia va a complementar los ingresos propios de las familias para lograr llegar a un nivel que permita satisfacer las necesidades más básicas de todas las familias chilenas durante estos tiempos de pandemia de emergencia y de adversidad por ejemplo para una familia de cuatro de seis o de ocho miembros esta ley que estamos promulgando hoy día le va a asegurar un ingreso de cuatrocientos mil pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes de quinientos treinta y un mil pesos mensuales para una familia de seis integrantes y de seiscientos cuarenta y nueve mil pesos mensuales para una familia de seis integrantes sabemos que no resuelve todos los problemas pero si sabemos que constituye una ayuda un alivio un aporte muy necesario y muy urgente también van a recibir el ingreso familiar de emergencia aquellos hogares que tengan en su seno un adulto mayor de setenta años y que reciba la pensión básica solidaria los cuales van a recibir cien mil pesos cada uno siempre que califiquen dentro del ochenta por ciento de los hogares más vulnerables también van a recibir el ingreso familiar de emergencia aquellas personas que tienen una pensión básica de invalidez y que también pertenezcan al ochenta por ciento más vulnerable esto amplía la cobertura con esto llegamos a más familias y con mejores beneficios con respecto a lo que teníamos hasta el día de hoy los beneficios de este ingreso familiar de emergencia 2.0 son compatibles con otros beneficios que ya existen en nuestro sistema social como por ejemplo los beneficios de la protección del trabajo y los seguros de cesantía los beneficios de las pensiones contributivas o no contributivas los beneficios que recibirán los trabajadores independientes estos beneficios del ingreso familiar de emergencia van a tener un periodo de cobertura de cuatro meses el mes de mayo que ya se pagó se agrega los meses de junio julio y agosto además hoy también vamos a promulgar otro proyecto de ley que protege los ingresos de un millón doscientos mil hombres y mujeres trabajadores chilenos que son independientes y emiten boletas de honorario esta ley que promulgamos hoy día va a permitir proteger esos ingresos cuando se han visto afectados por estos tiempos de emergencia y contempla dos tipos de beneficios el primero es un subsidio que va a cubrir el 70% de la caída que hayan tenido los ingresos de estas personas cuando tengan rentas inferiores a 320 mil pesos mensuales y va a cubrir en porcentajes menores la caída de ingresos de otros trabajadores independientes con boletas de honorario cuando sus ingresos sean mayores a esa cifra pero además también la ley contempla préstamos en condiciones preferentes con tasa de interés cero con un periodo de gracia de un año para que puedan complementar la caída de ingresos aquellos trabajadores que emiten boletas de honorarios que se hayan visto afectados por esta emergencia hoy también quiero compartir una buena noticia con todos mis compatriotas al día de hoy hemos logrado llegar a un millón 580 mil hogares en la región metropolitana hemos golpeado las puertas de un millón 580 mil hogares para poder entregar una canasta de alimentos que les permita los ayude y les facilite una necesidad tan esencial como la alimentación y además hemos llegado prácticamente a dos millones de hogares a lo largo y ancho de nuestro país con esto cumplimos nuestro compromiso de llegar antes que comience el invierno es decir antes del 21 de junio a un millón 500 mil hogares en la región metropolitana y estamos trabajando muy duro para cumplir el otro compromiso llegar a 2,5 millones de hogares a lo largo y ancho de Chile antes que termine el mes de junio finalmente en tiempos de emergencia en tiempos en tiempos de adversidad en tiempos difíciles como los que estamos viviendo y muy especialmente las familias vulnerables y la clase media en nuestro país es cuando más necesitamos unidad colaboración buena voluntad y por eso como presidente de todos los chilenos quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a unirnos como un solo hombre o como una sola mujer para poder superar estos tiempos difíciles estos tiempos de emergencia estos tiempos de adversidad y poder superar estas pandemias y recuperar nuestros sueños recuperar nuestros proyectos recuperar nuestras familias y recuperar nuestras vidas muchas gracias agradecemos las palabras de su excelencia el presidente de la república lo invitamos a permanecer entonces en la promulgación de la ampliación del ingreso familiar de emergencia tal como lo describía y de el proyecto que subsidia a los trabajadores a honorarios que han visto disminuidos sus ingresos tras el inicio de esta crisis de salud y también económica volvemos al estudio acá en Canal 13 en Mesa Central Domingo estamos con Juan Pablo Mellado con Marcelo Chicali y telemáticamente con Alejandra Mustaqui si le hacíamos la pregunta antes de ir al Palacio de la Moneda Alejandra porque Juan Pablo describía esta situación de un emprendedor que dice ¿para qué voy a pedir un crédito si no estoy seguro de que lo voy a poder pagar? hay muchos emprendedores que han estado viviendo ese dilema que también es un drama porque es cerrar un proyecto en el que hay sueños plata y mucho esfuerzo o sea lo que estamos viendo es quizá lo más difícil que nos haya tocado ir nunca la crisis más profunda que nos ha tocado como generación y el problema gigante van realmente grandes solo en Santiago el 20% de las empresas ya no están funcionando se encuesta el observatorio laboral de la Universidad Católica el 69% han bajado significativamente las ventas de ese 69% el 50% o sea casi la mitad más de un 50% bajado las ventas y el panorama es muy muy complejo y por lo tanto obviamente necesitamos medidas lo más rápido posible en cascadas medidas distintas no solo el COVID de la banca que voy a referirme específicamente a eso pero necesitamos otro tipo de medidas esto no se va a resolver con una sola medida el problema es muy profundo y hay diversidad de complejidades por industria por porte por tecnología por un montón de cosas hay mucha diversidad por lo mismo necesitamos muchas medidas y lo más importante es sacarlas rápido porque cada día que pasa es un puesto de trabajo que se está perdiendo una empresa que está cerrando y después levantar eso es carísimo quiero ir más los créditos COVID hay 150.000 créditos aprobados promedio 1,7 meses venta 70% de empresas pequeñas y medianas 40% de ellos del Banco Estado el Banco Estado es lejos el banco de más microempresarios y emprendedores del país y por lo tanto comparto con Marcelo que la llegada de Sebastián Zitzel para nosotros estamos muy confiados en lo que va a ser necesitamos el Banco Estado el Banco Estado es la mejor manera de llegar a los microempresarios y a los emprendedores del país y quiero decirlo como aplauso para que vean que estamos toda la atención puesta en él que Sebastián Zitzel ordenó revisar los 55.000 créditos que no fueron aprobados en esta semana del Banco Estado entonces creo que acciones como esa no dan esperanza y lo otro que necesitamos es que los acuerdos lleguen lo más rápido posible y poder implementar todas las otras medidas que son en el fondo encascadas al crédito COVID para poder inyectar liquidez hoy día a las pymes y empezar a ver cómo vamos a reactivar y cómo vamos a levantar emprendedores como Juan Pablo que hoy día tienen que cerrar y que un crédito no les sirve pero que él tiene la fuerza para poder en el fondo generar un negocio en el fondo tenemos que empezar a confiar en las personas y en nuestro talento ¿Qué otras medidas se necesitan Marcelo Chicali? Mira es muy duro hablar de lo que se necesita para reactivar un sector teniendo en cuenta un millón y medio dos millones sesantes y teniendo en cuenta siete mil personas fallecidas siete mil chilenos que no están ¿no? entonces creo que tenemos que dar primero un mensaje de optimismo vamos a salir de esta es necesario ocupar toda nuestra inteligencia nuestras reflexiones en este tiempo para poder sacar adelante necesitamos generar un remo y luego un motor para poder sacar nuestra empresa adelante ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar? bueno las medidas que está tomando todo el mundo Bélgica baja el IVA del 21 al 6% Colombia lo baja al 8% y lo suprime hasta diciembre Portugal lo baja del 22 24% al 13% y las empresas que no tienen ventas superiores al 40% histórico se suprime Alemania del 19 igual que nosotros al 7% España el 10% Francia el 5,64% necesitamos quitarle pesos tenemos que sacarle la mano a los que le meten la mano a la caja tenemos que suprimir los PPM tenemos que rebajar el IVA tenemos que ver en el comercio las comisiones de Transbank que son 10 veces más 10 veces más de lo que se paga en Europa 10 veces más la mochila la carga financiera el poder pedalear financieramente va a hacer que estas empresas puedan subsistir y puedan generar trabajo y puedan contratar ¿lo ves como posible Juan Pablo? yo creo que esas medidas particulares son efectivamente la letra más chica de lo que hay que proponer en este momento como país no sé si es posible en un país como Chile donde se ha dado pocos ejemplos de ayudas específicas a industrias concretas con bajadas del IVA por ejemplo pero tenemos la esperanza de que así sea lo que yo te quiero plantear es una cosa un momento antes de plantear incluso las medidas más pequeñas que tiene que ver con el momento que vive la industria en general y qué significa esta industria también para este país la industria gastronómica la industria gastronómica que está ligada con el turismo de una manera indisoluble ¿verdad? esta industria representa en el mundo más o menos en promedio el 10% del PIB ¿ya? en países como Perú ya llegó o superó el 10% en países como Francia España ya está en el 12 14% en Chile no representa más del 3,3 3,5% por lo tanto estamos hablando de una industria que tiene unos desafíos por delante una brecha de crecimiento enorme y contemplando un poco las características naturales de Chile lo lógico es que Chile vaya a vivir del turismo acompañado de la gastronomía en el futuro en el futuro largo te estoy hablando entonces yo creo que es un momento muy importante para declarar esta industria como una industria estratégica que necesita de ayudas particulares por supuesto ¿verdad? y en ese sentido más allá de las cosas particulares como las que está relatando Marcelo Chicali yo te diría que lo primero que tenemos que hacer acá es decir oye acá tenemos un rubro que hay que cuidar tenemos un rubro que también tiene unos desafíos enormes porque antes de la pandemia incluso antes del estallido social teníamos una industria que no tenía tan clara su identidad que de repente te vayas a San Pedro de Atacama y encontrás pastel de choclo como en Chiloé entonces tenemos por un lado que replantearnos una identidad tenemos que trabajar por una regionalización tenemos mucha pega pendiente para poder ser un país con identidad culinaria fuerte y te doy solo un ejemplo los países que más turistas reciben en el mundo son España Francia Italia Turquía China y te puedo nombrar los primeros 10 y todos tienen una fuertísima identidad culinaria entonces es un desafío que tenemos para cerrar y redondear la idea por un lado tenemos desafíos tremendos o sea tenemos que pensar en cómo vamos a llegar a una posible reactivación por otro lado tenemos un momento de hibernación forzoso con tiempo digamos y cosas por desarrollar con tiempo y desafío la suma es súper clara lo que tenemos que hacer aquí es unirnos como rubro necesitamos ayuda del Estado para armar una mesa a nivel nacional para hacer algo para replantearnos una reactivación con sentido y volver a recibir a estos turistas que venían en un número significativo ya estaban llegando 5 millones con estos términos en los últimos años y recibirlos con una industria aún más fortalecida de la que teníamos antes un desafío tremendo que tenemos como rubro Alejandra Mustakis es difícil plantear medidas hoy cuando todavía no sabemos primero los horizontes respecto de la crisis y tampoco sabemos cómo se van a retomar ciertas industrias precisamente lo que decía Juan Pablo la industria de los servicios la industria del turismo la industria gastronómica tampoco tiene muy claro cuáles van a ser las condiciones y por cuánto tiempo cuando logren volver a funcionar así es primero estamos tomando estas medidas macro que son medidas complejas para el total de la economía pero obviamente hay industrias mucho más en el fondo que han salido mucho más apaleadas con mucho más complejidad y hay que tomar medidas específicas para cada una de esas industrias por ejemplo el crédito COVID lo conversamos con Sebastián Sistel para el turismo no puede ser que empiecen a pagar en seis meses en cuota quizá hay que dar uno o dos años de gracia hasta que realmente se puedan recuperar hay un montón de detalles que tenemos que ver en ciertas industrias que han tenido muchísimas más problemáticas y tenemos que pensar además que Chile es un país de microempresarios y que muchos de ellos están en el turismo y en la gastronomía sobre todo en regiones que además siempre vienen más golpeados y por lo mismo comparto que es importante que lo aclaráramos como industria estratégica y que aprovecháramos esta crisis contra la dolorosa que es como una oportunidad gigante de realmente crecer en nuestro turismo en nuestra gastronomía y sentirnos súper orgullosos de ellos como lo ha hecho Perú lo han hecho otros lugares sobre todo con la gastronomía Marcelo ha sido un experto en eso y creo que el minuto también de replantearnos qué economía vamos a querer cuando salgamos de esto queremos más desarrollo en Chile queremos sentirnos orgullosos de nuestra comida de nuestro turismo creo que es un buen minuto también para que esa sea una pregunta en el fondo qué Chile queremos queremos desarrollar en Chile o queremos mandar todos los materiales a China quién queremos ser cuál es el sueño del país desde el punto de vista de desarrollo y de levantarnos o sea creo que el mejor minuto para tomar esas dos cosas y por lo tanto salir adelante con un sueño y con un cambio país que valore a la gente valore el talento valore nuestra cultura valore nuestros sabores creo que hay mucho por hacer ahí Marcelo Chicali lo que nos decían siempre es que no se puede capturar IVA o perder IVA o dejar de cobrar el IVA por sectores porque es un todo bueno parece que todos estos países que yo he nombrado no sé si son Norcorea o Venezuela dictaduras comunistas o no sé pero todos lo hacen en esos países que nombraste el IVA se redujo para la industria gastronómica o para la industria turismo para el comercio en general y sectorialmente para los canales Horeca hotelería restaurantes cafetería te quiero decir con esto de que hay que hay que votar este dogma de que hay que votar estas leyes bíblicas de Chicago de que el modelo no se puede tocar ¿qué sería más eficiente? ¿bajar el IVA temporalmente o por ejemplo poner uno o dos años de gracia para créditos como decía Alejandra Mustagui? yo creo que es una mezcla de todo tipo de soluciones pero por sobre todo bajar la carga financiera que tienen las empresas te quiero mostrar un pequeño ejemplo Chile tiene 6.500 kilómetros de costa Perú tiene menos de la mitad y España un poco más que nosotros el consumo de pescado y marisco en Chile es de 14 kilos en Perú es de 20 en España es de 40 ¿me pueden explicar por qué si la industria depreda los recursos naturales de nuestra costa por qué tenemos bajo consumo de lo que la media mundial y lo que la FAO y la OMS recomienda que son 20 kilos al año ¿por qué tenemos un 30% siendo un país eminentemente de costa? nuestra costa es de 6.500 kilómetros pero si tomas tú el Chile insular nuestra costa son 80.000 kilómetros ¿podemos entender por qué no estamos consumiendo el pescado y el marisco que nuestra población necesita? ¿por qué Juan Pablo? yo creo que hay una cosa de idiosincrasia también o de costumbres la gastronomía en Chile ha tenido una fuerte influencia de los países que vinieron a Chile ¿verdad? por supuesto España por supuesto Alemania países donde se come harta materia prima un poco más del campo específicamente la chanchería tuvo un desarrollo tremendo entonces yo creo que estamos mirando un poquito más para el lomito que para la reineta exactamente somos más buenos para el lomito que para la reineta sin embargo también ahí hay que valorar algunas políticas públicas que se han ido instalando yo trabajo en un proyecto con Junaed desde hace unos años que pretende hacer de la comida que ya se entrega a un millón ochocientos mil estudiantes en Chile hasta el último rincón en Melinca hay un colegio donde hay manipuladores de alimentos llegan alimentos es un programa de los más importantes en el mundo en ese sentido y incorporamos el componente de la gastronomía para hacer que no solamente la comida fuera saludable y llegara sino que además fuera rica con la intención de que los niños se la coman ¿bien? ¿por qué? porque así ocupas mejor los recursos públicos en el sentido de que no llega ninguna bandeja con comida que se bote a la basura ¿verdad? este es un proyecto que se importó que se exportó digamos la FAO lo tomó y lo estamos desarrollando en tres países más de Latinoamérica y te cuento esto para decirte que justamente con el tema que estaba planteando Marcelo Junaé tomó el desafío del consumo de pescado y mariscos en Chile que hace dos años empezamos a desarrollar recetas y a modificar las bases de licitación para que las empresas prestadoras de servicio incorporen una frecuencia más semanal de pescados y mariscos con acento en las compras locales para que además tenga esto un impacto en las economías regionales entonces hay algunas luces como por ejemplo esta que te estoy diciendo que apuntan hacia un mejor mayor consumo de pescado de marisco le podemos sumar una cosa disculpa que el consumo de pescado de marisco en Chile baja pero por otro lado la importación de pescados que hacen muy mal que están llenos de metales como el pangasio que lo traen del río Mekong en Vietnam y eso es lo que está comiendo porque es más barato pescados que están prohibidos en Europa y en Estados Unidos los están vendiendo en los supermercados acá y la gente los compra porque en su cabeza es sano comer pescado pero no saben que estos pescados vienen contaminados la pregunta es como un pescado que viene importado es más barato que un pescado en Chile ahí es donde cabe preguntarse como en estos momentos nos podemos hacer las preguntas correctas y decir como por ejemplo hacemos que haya una campaña para aumentar el consumo de pescados y mariscos en Chile por términos de salud por economías locales y hay una o sea por ponerte una sola idea porque no se declara un día a la semana que sea el día del pescado y el marisco y los matinales se ponen de acuerdo y los cocineros en los matinales hacen esto y empezamos a ver como propiciamos un mayor consumo Alejandra Mostakis ¿cómo ves las cosas que se sugieren acá en el estudio? La idea de IVA diferenciado la idea de apoyar con rebaja de IVA a esta industria ¿cómo ves esas posibilidades? ¿cuán posible es que en el gobierno no se abran a una cosa como esa? Yo creo que hay que ser más innovador que nunca y hay que jugársela y hay que ser disruptivo y no hay que hacer más de lo mismo por lo tanto comparto con Marcelo que no hay ni una idea betada que tenemos que ser súper disruptivos y al revés buscar nuevas ideas buscar nuevas formas pasamos haciendo más de lo mismo tenemos muchos paradigmas de qué cosas sí se pueden y qué cosas no se pueden y creo que al revés hablamos de innovación pero no somos innovadores más que nunca tenemos que ser muy innovadores y que esa innovación nos sirva para realmente poder construir todos unidos yo creo que es el mejor minuto Iván para que juntos pudiéramos como soñar ese país ese país que nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura de nuestro espacio de nuestro microempresario de la artesanía de todo lo que podemos hacer en Chile de la industria del talento de la cultura del cine no lo hemos desarrollado o sea hasta acá seguimos siendo un país que no se extrae minerales y manda a otros países o pescado en el fondo no nos hemos hecho cargo de generar valor real y creo que para el para el país que viene que va a tener mucho ese empleo que es muy doloroso lo que está pasando o sea es realmente difícil la crisis que estamos viviendo hay mucha gente hoy día sin empleo hay mucha gente que su empresa no puede seguir y está muy dolida está muy triste y quedan muy golpeados levantar una empresa después cerrarla es mucho más difícil que tratar de mantenerla y en ese sentido tenemos que ver cómo vamos a lograr un país donde todos puedan emprender donde valoremos eso porque vamos a necesitar a cientos y a mil emprendedores saliendo adelante para que vuelvan a dar empleo para que podamos levantar el país porque el empleo desde aquí en adelante no lo van a las grandes empresas lo van a los emprendedores las pymes los microempresarios y por lo tanto cómo hacemos esa base de un país de talento que confiamos en las personas como a Juan Pablo imagínate un tipo que ha sido capaz de hacer todas las cosas que ha hecho si ahora no le va bien tendríamos que ver cómo apostar en él y cómo puedes conseguir capital para partir de nuevo hay muchas cosas que tenemos que conversar y creo que es el minuto de ver qué Chile queremos qué queremos construir cuál es el Chile que soñamos a 10, 15, 20 años son muchísimos los desafíos por delante Alejandra Mustaqui es presidente de la Asociación de Emprendedoras de Chile Marcelo Chicali presidente de la Cámara de Comercio de Providencia Juan Pablo Mellado dueño y chef de la Fuente de las Cabras